Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. SLDB capítulo 781. 781. El capítulo 780 es una confrontación a tres bandas. Oye, hola, Fliesa fue golpeada como un juguete. Como si viera algo terrible, Krillin encogió el cuello y se veía increíble. Frisa está muy triste. Si, acabo de hacerlo tan moldeable, solo puedo decir que Shiaia es demasiado poderosa. La escena frente a la escena es muy impactante en sus tres puntos de vista, formidables como Flisa, tan experta, a los ojos de la más fuerte Shiaia, todavía son latas de juguetes casuales, ¿hay alguien en el universo que sea su oponente? Ja ja ja, las madres son tan poderosas, así que Pen 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 mató al chico de color dorado. Caulifla bailaba de emoción y deseaba que ella subiera y pateara sus pies, pero desafortunadamente su poder no parecía ser suficiente. Caulifla, tú me das una vela tranquila. Shiaiaquín agarra la oreja de Caulifla. Oye, oye. ¿Cómo es posible, el rey Flisa en realidad, Saúl B, que se escondía detrás de la pila de rocas, nunca había aparecido? En este momento, al ver al rey Flisa, a quien consideraba Dios, se quedó atónito y no pudo evitar gritar. Shiaia frunció el ceño y miró a Golden Flisa, y de repente se dio cuenta de que estaba escondida al otro lado de Saúl Bay. Es este tipo quien resucita a Flisa, y también es un flagelo. Los ojos destellaron un rastro de frío, un rayo de energía volando directamente en el pasado, las posibilidades de Solvay y de no reaccionar no se hicieron polvo. Después de eliminar la interferencia, Shiaia le gritó a Shilin. Bueno, detente, déjame limpiar a Flisa directamente. Cuando escuché los gritos de Shiaia, Shilin, Mirs y Android 18 se detuvieron y los tres regresaron en silencio a Shiaia. La mirada tranquila era completamente diferente de la brutalidad anterior, como si las personas de antes no fueran ellos. Esta vez, el espiritual de Flisa ya se ha enfrentado a un colapso. Mirando a Shiaia, de pie con orgullo debajo, había un toque de miedo en los párpados. Estos Super Saiyan son demasiado fuertes. Todavía no es un oponente. Se susurra a sí mismo. No, todavía necesito seguir entrenando. No puedo morir. Flisa lamentó por qué quería venir a la Tierra y sabía sobre la Tierra. Con tantos expertos, debería volver a entrenar en unos años. Todavía está demasiado orgulloso de sí mismo. Una lección del planeta Namek no fue suficiente, esta vez es la segunda vez. Si conoces el terror del otro, no lo aceptará fácilmente. Frisa, te vas a morir. Shiaia susurró que la energía del Dios de la Destrucción se había condensado en su mano y la luz púrpura brilló. Aquellos que son golpeados por la energía de God of Destruction incluso serán asesinados por Aura. Justo cuando Shiaia estaba listo para matar a Flisa con la energía del Dios de la Destrucción, hubo un brillo brillante a su alrededor, y Beerus y Whis llegaron tarde, pero aún así llegaron a tiempo. Beerus, ¿cómo es que? Shiaia aturdida, algunos accidentes. Ah, Shiaia, tú también lo eres. Beerus gritó inesperadamente. No pensó que Shiaia estaría realmente en la Tierra. Sus ojos se clavaron en Golden Fliesa, que flotaba en el aire. Sus ojos brillaron con un man frío, y Fliesa debe lidiar con eso lo antes posible. Francamente, si no fuera por la existencia de Shiaia, Beerus no tendría un asesinato tan grande de Flisa. La culpa era que Flisa sabía demasiado. No se podía decir la destrucción del planeta Vegeta. Sin embargo, Beerus no lo sabía. De hecho, Shiaiaia sabía algunas cosas sobre la destrucción del planeta Vegeta. Después de la aparición del Dios de la Destrucción Beerus, Fliesa tembló y tembló ante los ojos dorados de la otra parte. Dios de la Destrucción, Beerus. En realidad vino a la Tierra, y su boca estaba amarga, y Fliesa sintió que venía a la Tierra como un error. Hace mucho tiempo, el padre de Flisa, King Cold, le recordó que hay dos personas en este universo que no deben ofender. Uno es el Majin Buu de la antigua condición primordial, y el otro es el Dios de la Destrucción, que domina la destrucción del universo. Beerus. Después del éxito del entrenamiento de Fliesa, Majin Buu no se ha visto en sus ojos, si no sólo God of Destruction Beerus, Fliesa todavía tiene miedo en su corazón. Incluso con el poder de su forma dorada, cuando se enfrenta al Dios de la Destrucción Beerus, todavía hay un sentimiento de culpabilidad. Shiaia, ¿no quieres deshacerte de Fliesa? Por favor, date prisa. Kus junto a él me recordó. Sí, me ocuparé primero de Fliesa. Espera a Shiaia, ¿qué dijo Fliesa? God of Destruction Beerus preguntó con una tos seca. No, ¿qué pasó? Bueno, nada, no me des a Fliesa, te ayudaré a quitarle la energía de la destrucción. Después de todo, él es la persona de mi universo 7. Tú eres el Dios de la Destrucción del universo 10. Usa Dios de Dios frente a mí. El poder de destrucción es un poco inapropiado. God of Destruction Beerus está con la boca abierta, y Whis, que sabe la verdad, está mirando con algunas risas divertidas. Beerus este es el deseo de convertir a Fliesa en Escoria, que en última instancia es para siempre. Shiaia se sorprendió, sonrió abiertamente y le dio a Felisa a Beerus. Entonces le pones energía de destrucción, recuerda destruir el alma juntos. No te preocupes, dámelo. God of Destruction Beerus ansioso por pelear, ¿cómo podría permitir que exista el alma de Fliesa, y cualquiera que pueda revelar el planeta Vegeta para destruir la verdad debe morir? Ante la indiferencia del Dios de la Destrucción Beerus, Golden Fliesa no pudo evitar retroceder. Todavía no sabe por qué God of Destruction Beerus quiere matarlo. Beerus, no puedes matarme, Fliesa mostró una expresión fea que lloraba. Él no sabe que Shiaia también tiene la identidad de Dios de la Destrucción, por lo que simplemente tiembla su formidable, pero frente a Beerus, él es realmente miedo. No hay nada que no pueda matar en este mundo, Fliesa, estás en el camino. Dios de la Destrucción Beerus indiferentemente, sus dedos condensaron un grupo de hermosas esferas. El sudor frío salió de la frente de Fliesa, y de esa pequeña bola de energía, sintió el gran poder como el Big Bang. Para morir, si es golpeado por esta energía, desaparecerá por completo en el universo. Fliesa no podía dejar de retroceder y se volvió para escapar. God of Destruction Beerus se burló, y el hombre que quería matar, lo dejó escapar y vio el dorso de las palmas de Beerus apuntando hacia la espalda desvanecida de Fliesa, una declaración fría. Energía de Destrucción. La energía del Dios de la Destrucción, que representa el poder más terrorífico del universo, salió corriendo y pronto llegó frente a Fliesa. El corazón de Fliesa tembló, la expresión facial se distorsionó y gritó en voz alta y de mala gana. No, no quiero morir, por favor déjame ir con Beerus. Dame morir. Un destello de ojos fríos brilló en el ojo, God of Destruction Beerus aumentó la energía. Estallido. El humo púrpura se eleva en el vacío, la energía enloquecida rasga el aire y todo se convierte en caos. Después de que el humo se disitó, aparecieron varias figuras. Al mismo tiempo, Fliesa no murió bajo la energía del Dios de la Destrucción. God of Destruction Beerus brilló un destello de sus ojos, y luego su rostro era difícil de mirar. Reconoció al tipo que bloqueó su habilidad de energía de destrucción, y solo Dios de Destrucción puede resistir la energía de Dios de Destrucción. Champa. Beerus se veía feo. La persona que salvó a Fliesa del Dios de la Destrucción Beerus fue el Champa del Universo 6. Siguió a Beerus a la Tierra e interrumpió el plan de Beerus en el momento más crítico, salvando a Fliesa. Ja ja ja, Beerus, soy, no puedes matar a este tipo. El cuerpo redondo de Champa apareció frente a todos. No muchas personas a continuación han visto a God of Destruction Champa, pero ver cómo se parece a Beerus también puede asociarse con su relación con God of Destruction Beerus. ¿Quién es el tipo que se parece mucho a Beerus? ¿No me digas que también es un Dios de la Destrucción? ¿Por qué salvó a Fliesa? Ja ja también parecía un poco inesperada después de la aparición de Champa. Cuente el tiempo, esta vez Champa puede aparecer en el Universo 7, pero él y Vados en realidad vinieron a la Tierra y salvaron a Fliesa, lo que lo sorprendió. Luego voló con Kus y otros y llegó a Champa. Ja ja y Kus, Beerus y Whis, Champa y Vados, el Dios de la Destrucción y el Ángel de los Tres Universos se miran en posición triangular. S.L.D.B. Capítulo 782 782 El capítulo 781 se inicia con sólo tocar un botón. En este momento, las personas de la parte superior de los tres universos se reunieron en la Tierra, lo que asustó a Norkai, que estaba preocupado por la Tierra. Aunque no sé qué son los seres vivientes morados de la cara de pastel, pero mirando la apariencia del Dios de la Destrucción, Beerus, puedo adivinar uno o dos, sin mencionar al elegante Ángel Vados. Por la apariencia de la ropa, sé que Whis, Vados y Kus deberían ser el mismo tipo de guardianes. Tres dioses de la Destrucción, en realidad se juntaron en la Tierra, realmente no sé qué pasará, Norkai estaba tan pálido que sentía que su pequeño corazón no podía soportarlo. Champa, ¿qué haces con el Universo 7? Cara sombría de Beerus del Dios de la Destrucción, susurrando, gritando y escalofriante. Champa este tipo con buena buena causa para entrar al Universo 7, no hay nada bueno. Lo que lo hizo más insoportable fue que en realidad salvó a Fliesa, a quien tuvo que matar, en su propia cara. Este tipo de comportamiento es una provocación desnuda para sí mismo, y Beerus, sin importar cómo, no puede tolerar tal cosa. Ocurrir. God of Destruction Champa silbando, no convencido, su rostro cambió repentinamente, el rostro sombrío miró a Fliesa y miró hacia atrás y dijo, Beerus, los rayos dorados, el tipo brillante es el que quieres matar. Vamos a morir, entonces decidí, este tipo deseo mantener. Beerus de repente se enojó y estuvo a punto de atacar. Shiaia, que no habló en este momento, habló. Champa, Fliesa es un flagelo, según la idea de Beerus, no intervengas. Esto es algo entre Beerus y yo, no te importa Shiaia. Champa resopló y Ki fue más fuerte. Frisa debe morir. El dios de la destrucción Beerus rugió. Champa. Shiaia también miró a Champa y el tono aumentó un poco. Punto punto punto. Champa está en silencio, montando un tigre, no importa cuán armoniosos se junten Shiaia y Champa, su identidad es dios de la destrucción, y Champa también es un maestro malhumorado, cuanto más difícil esta vez, más intensamente resiste Champa. Con un ligero suspiro, la cara de Shiaia estaba fría, y si la otra parte estaba dispuesta a salvar a Fliesa, entonces solo podía reprimir a Champa primero. En cualquier caso, la existencia de Fliesa con su propia hostilidad no es una amenaza menor. Silver, Golden, el fantasma sabe que todavía puede hacer una polilla. Wen Wen Wen, los tres dioses de la destrucción se miran entre sí, la presión del aire aumenta, el aire parece estar destrozado, el aura invisible presiona a todos a jadear. ¿Qué pasó? ¿Pelearon los tres? Pequeña voz. La gente debajo susurró, pero se levantó para la batalla entre los dioses, no es que los mortales puedan casualmente paradojar. Shilling, Meers y Android 18 levantan la cabeza, miran los hermosos ojos como una estrella y se paran al frente, usando su poder para proteger a las personas detrás de ellos. El tipo que se parece mucho a Beerus es el hermano de Beerus, el dios de la destrucción del universo 6, ¿por qué debería proteger a Fliesa? Escuché que Beerus siempre ha sido inconsistente con su hermano. Friesa es un flagelo. Esta vez, el iniciador de esta situación, Fliesa, quien solo se sintió mareada en este momento, se ha calmado de la locura anterior, después de ver God of Destruction Beerus y God of Destruction Champa, sintió que su vida sería una tragedia. Mirando a las tres personas que miraban nerviosamente, Fliesa nunca pensó que desencadenaría la confrontación entre los dos dioses de la destrucción y el abominable Super Saiyan, que en realidad conoció a los dos dioses de la destrucción. Parece que todavía sigue igualando el puesto. Bajo la presión de dos dioses de la destrucción, ¿cómo puede Fliesa esperar que nunca antes haya estado en la Tierra? Champa, ¿de verdad quieres quedarte con Fliesa? Shiaia preguntó con frialdad. Champa vaciló. Solía escuchar a Vados. Shiaia es el dios de la destrucción del universo 10, y es muy superior a otros dioses de la destrucción. ¿Es necesario pelearse con Shiaia por un distrito? Pero luego vi que Beerus y Champa fortalecieron su actitud. Hoy no dejaré que Beerus lo mate. Pero incluso si Beerus no lo hace, le dispararé. Shiaia presionó con fuerza, y la presión de formidable empujó. El rostro de Champa cambió de repente, y el ojo de Golden estalló en un destello de luz, pero no retrocedió. Oye, Champa, este tipo es Frost Demon, la existencia misma es la fuente del caos. Al ver a los tres dioses de la destrucción enfrentarse, Vados como guía para Champa, no puede dejarlo sufrir, recuerda a Champa que lo deje rendirse para el mantenimiento de Fliesa, Vados no quiere cambiar al dios de la destrucción del universo 6. Sin embargo, la mente de Champa es relativamente simple y no conozco la amabilidad de Vados. ¿Qué Frost Demon, no me importa, de todos modos, estoy allí, nadie puede disparar hoy. Oh, Vados suspiró débilmente, y sobreestimó el coeficiente intelectual de Champa. En este momento, Champa cayó completamente en oposición por oposición, porque Fliesa iba a ser asesinado por Beerus, por lo que tuvo que conservarlo. Bastardo, Champa, te he estado reteniendo durante mucho tiempo. Si eres tan irrazonable, no me culpes. God of Destruction Beerus esta vez no puede ayudar, el movimiento de Champa lo ha irritado mucho, y tiene aire acondicionado. Esta vez quien aún lo controla no es un hermano, primero pega a Iri. ¿Quién le teme a quién? Champa tenía la cara fría y parecía que siempre estaba ahí. Tienes que dejar la tierra, pero Fliesa debe quedarse. Shia ya también mostró su actitud, y hoy no dejará vivir a Fliesa. Los tres se están disipando, y la lucha entre God of Destruction es contra la regla. Whis se paró al lado de Beerus y tiró de él para detenerlo. Déjame abrir Whis, hoy debo enseñarle a este gordo muerto. Muerte, puedes decir uno más. Champa es el más problemático. Otros dicen que está gordo y planea pelear con Beerus. El hombre gordo muerto con una gran cara de pastel. Los huesos delgados de la cara del punzón. Champa y Beerus no permitieron que nadie, los dos dominios púrpuras se extendieron, todo el material después de recibir el dominio púrpura, ya sea que se trate de árboles de piedra, todos perdieron repentinamente la vitalidad, las cenizas como la aniquilación. Por favor deje de. Oye, dos cetros están entre Beerus y Champa, y Whis y Vados hablan en serio sobre detenerlos. Cuando el dios de la destrucción violó la regla, tenía el derecho de detenerlo. Champa y Beerus, por supuesto, no pudieron ser resistidos por los Whis, y a los dos se les prohibió agruparse. Bastardo. Déjame ir, Vados. Susurro. Beerus y Champa gritaron de ira. Atado a los dos, Whis dijo. ¿Por qué los dos adultos deberían hacer que esto sea desafortunado para el área de Friesa? No, entonces, ¿dónde está mi cara? Champa primero no estuvo de acuerdo. Beerus tampoco estuvo de acuerdo, originalmente solo quería que Flisa siempre se callara, pero ahora se ha elevado al nivel de dios de la destrucción, sin importar cómo, no se retirará. Parece que se ve el mal carácter de dos personas. Vados dirigió su atención al cuerpo de Shiaia, pero es obvio que Shiaia no tiene la intención de perdonar a Flisa. Por supuesto, la pequeña Flisa no pudo atraer la atención de Ángel. Simplemente dejaron que los tres dioses de la destrucción no fueran golpeados. De repente, Vados miró y vio a Caulifla y Kale entre la multitud. Champa adultos, esas dos personas parecen ser Saiyajin del universo 6. ¿Qué, cómo puede la gente del universo 6 estar en el universo 7? La atención de Champa se desvió. Al ver a Caulifla, tenían la marca del universo 6, y Champa gritó. Oye, ¿eres Saiyajin del planeta Sadalá? Oye, ¿conoces el planeta Sadalá? Sí, soy un Saiyajin allí. Caulifla respondió en voz alta al notar que había expuesto mucho. Shiaia. Punto punto punto. Oye, oye, esto es una violación de la regla. ¿Cómo pueden las personas del universo 6 permanecer en el universo 7, Shiaia, o de lo contrario, te transferiré las marcas de las dos niñas pequeñas, y el último planeta Yeduala, todos te los entregarán, pondrás fole y dile a Champa, la cara bonita de Vados se volvió hacia Shiaia. SLDB capítulo 783. 783. La persona más miserable del capítulo 782. Correcto, correcto, Shiaia, acabas de prometer que no intervendrás, y esas pocas personas simplemente lo quitan, de lo contrario, los traeré de regreso al universo 6. Parece que encontré el mango de Shiaia, Champa de repente con la cabeza en alto, dijo el pecho. Las personas nacidas en diferentes universos llevarán la marca del universo madre, Caulifla y Kale del universo 6, que debería ser el universo 6. Shiaiaia se quedó momentáneamente sin palabras, pero no quiero soltar a Flisa, no puedo hacer nada para devolver al tigre a la montaña. No le teme a la amenaza de Champa. Para ser honesto, incluso si Champa quiera llevarse a Caulifla y Kale, todavía tiene habilidad para detener. Puede ver a Bados al costado, se calma, este es atrapado por el mango. Se siente muy mal. Luego miraron a Caulifla, y Shiaiaia se encogió de hombros y dijo con un suspiro de alivio. Está bien, no quiero intervenir en Flisa. Después del gran problema, encontraré la oportunidad de matar a Flisa, pero Champa no lo hace feliz, Shiaiaia no lo hará feliz. Mirando un poco a Beerus, Shiaiaia dijo algo que hizo que Champa se sintiera nerviosa. Beerus, ¿sabes lo que tiene Champa para venir al universo 7? ¿Lo que sabes? Sí, solo lo sé. Oye, Shiaiaia, no te preocupes por eso. Champa saltó. ¿Qué, Shiaiaia, vas a decir? Al ver la reacción de Champa, los ojos de Beerus estaban penetrantes y entrecerrados hacia Champa, pero tomó medio paso para hacer algo del Champa imaginario. Champa, chico, entrar al universo 7 es encontrar la Super Dragon Ball, eso es cosa del universo 7. Shiaiaia, independientemente de si Champa realmente vino al Super Dragon Ball, de todos modos, solo di unas pocas palabras, estas palabras son suficientes. Repugnante Champa. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Shiaiaia, el rostro de Champa estaba blanco, y este cambio no podía escapar a la atención de Beerus. Whis, ¿qué es la cosa de Super Dragon Ball? Whis respondió. Super Dragon Ball es el poder milagroso que el dios Dragon Zalama mantiene en el multiverso. Se divide en 7 cuentas de deseos, que se encuentran dispersas en el universo 6 y el universo 7. Después de recolectar 7 cuentas de deseos, pueden invocar a Super Shenron, Super Shenron satisfará cualquier invocación del invocador. Whis, quien ayudó a Shiaiaiaia a recolectar Super Dragon Ball, tiene una comprensión clara de Super Dragon Ball. Solo son 7 en total, es decir, Champa me está robando el universo 7 esta vez. Oye, no entregará las 7 cuentas de deseos. God of Destruction Beerus expresión facial hace, como si un volcán entrara al borde de la explosión. Espera, hacer una cuenta de deseos no es lo tuyo, 3 de ellos son mi universo 6. Champa insatisfecho. No me importa, no desafías mi paciencia dos veces. Maldición. El rostro de Champa resultó ser muy pobre. Frente a Beerus, que ya estaba al borde de la erupción, no era muy bueno para saber la pérdida. Además, estaba Shia ya en el ojo y lo dejó montar el tigre. Volviendo a los ojos, Champa pensó en una idea y de repente dijo. Si este es el caso, nuestro universo 6 y universo 7 para celebrar un juego, el ganador puede llevarse las 7 Dragon Balls, ¿cómo? ¿Torneo de artes marciales? El dios de la destrucción Beerus parpadea como pensando. Sí, haz unas cuentas de deseos. Si hay algunas, si no puedes recolectar 7, no será útil. Usamos los resultados del torneo de artes marciales para determinar la atribución. Además, Fliesa participará en mi universo 6. Concursante. Frisa debe morir. Eso esperará a que termine el torneo de artes marciales, y no importa quién gane, Fliesa morirá. Champa dijo muy casualmente, en este momento, todavía se preocuparía por la vida y la muerte de Flisa, que Beerus garantice que no peleará. El universo 6 pide un deseo Beats, Shiaia, este tipo, es bueno para decir cuál es su propósito. Champa de repente renunció al arrepentimiento de ilimitado. No sé si es por mi propio enredo que hace que Shiaia se sienta infeliz, y mi corazón no es accesible. Naturalmente, quiero encontrar a alguien para desahogar mi ira. God of Destruction Beerus miró fijamente a Champa por un momento, luego se giró para mirar a los distantes Sandoku, Vegeta, Shilling, Mirrors, Android 18, etc. Y de repente se rió y accedió a la solicitud de Champa. Bueno, estoy de acuerdo, el momento del juego lo decidí, solo 5 días después, hay 5 conformes en cada universo. El lugar del juego se entrega entonces a Vados. Champa se ve muy generoso. Poder. Beerus ya tiene una opción en mente, Sangoku, Vegeta, Shilling, Mirrors, Android 18, y luego Divine Realm podrá ponerse de pie y ver si Champa puede detenerlo. En este momento, parece que nadie ha venido a pedir la opinión de Frisa. Independientemente del resultado del juego, parece estar muriendo, es decir, la pregunta de quién está muerto. Oigan, rayos dorados, chicos, serán mejor que sean honestos. Si pueden dejar que el universo 6 gane, puedo hacer que mueran un poco mejor y conservar su alma. La voz indiferente salió del oído. Lisa hizo un escalofrío, justo en los ojos dorados de Champa. La implicación es que si pierdes, Fliesa será aniquilada con el alma. Punto punto punto. En este momento, el corazón de Fliesa tembló, y el ángel no estaba, y luego otro rostro estaba decadente. Creo que cuando acaba de resucitar, que sentimentalismo, pero ahora, la muerte es su mejor resultado, peor aún, ni siquiera el alma puede ser retenida. Frente al dios de la destrucción, no tenía la ligera habilidad resistida. El resentimiento de Fliesa en su corazón, la maldición del ángel. Pero, lamentablemente, el cosmopolita emperador Fliesa ahora no tiene poder para hablar. Después de que Champa propusiera el universo, para evitar accidentes, Vados ha usado la fuerza para confinar a Fliesa. Espera, si quieres mantener el juego, mi universo 10 también participará. Un juego tan interesante, como podría perderse Shiaia, e inmediatamente expresó su voluntad de representar al universo 10. La mirada de God of Destruction Beerus cayó sobre el cuerpo de Shiaia, preguntándose. ¿Hay muchos expertos en el universo 10? Experto no es mucho, pero allí está el planeta Onksan. No, el planeta Onksan es la fuerza del universo 7, no puede representar el universo 10. God of Destruction Beerus se negó de inmediato, bromea, las personas sobre el planeta Onksan son algunos de los expertos más populares en el universo 7, y Beerus les permitirá lidiar con el universo 6. Si Shiaia retira el universo 10, todavía hay algunas personas dejado aquí. Shiaia dijo, no quiero participar en blanco. Whis debe saber que también hay un juego de Dragon Ball de cristal en mis manos. Aunque no es comparable a Super Dragon Ball, también está bendecido por Dragon Godzalama. Puedo Dragon de cristal. Ball como recompensa, piensas, mientras ganes, puedes obtener dos tipos de Super Dragon Ball y Cristal Dragon Ball. Si tú ganas. Shiaia sonrió y dijo, si gano, no necesito Dragon Ball. Asignaré a algunas de mis personas designadas al universo 10. Más tarde, el universo 10 y el universo 7 son aliados. Es demasiado débil. God of Destruction Beerus dudó, mirando a Whis, al ver que Whis asintió, Beerus dijo, bueno, si el universo 10 gana, puedes transferir un grupo de personas al universo 10, pero de antemano, Shilling, Meers y Lazili no pueden participar en esto. Competencia. Beerus también es muy escrupuloso. Si dejas que Shilling participe en la competencia, los tres expertos de segundo nivel del reino divino, este juego no es rival. Así que el acuerdo. Después de cinco días, para celebrar el universo 10, el universo 7 y el universo 6, cada universo envió a cinco personas, recompensando como se mencionó anteriormente, Super Dragon Ball y Cristal Dragon Ball, más el universo de un grupo de personas que Shiaia quiere. Pie de imprenta. Shiaia hizo tal pedido, por supuesto, no el surgimiento del momento, sino el plan a largo plazo. El planeta Yedwala y el planeta Onksan ahora están en el universo 7, pero quien sabe si un universo durará mucho tiempo, especialmente después de la aparición de Arcángel en el universo, también planea tomar precauciones con anticipación. De hecho, lo que más preocupa a Shiaia no es la amenaza de Arcángel, sino el mal humor de Zeno. Es razonable decir que Zeno es una persona que no puede predecir lo que hará. Es posible limpiar todo el multiverso. En el improbable caso de que Zeno no esté feliz, tal vez el universo 7 se haya ido, y Shiaia no está segura de si Zeno verá el universo 7 en su dios del tiempo. Y para transferir la relación al universo 10, al menos uno de los grandes créditos por su cuenta, y el gran sacerdote para detener, el universo no se destruirá fácilmente. Desde que se resolvió el asunto, la situación ante la arrogancia de repente mejoró. A excepción de Flisa, que todavía no tenía apariencia de loca, todos los demás estaban en silencio. Obtener un buen rato, el peor hombre sigue siendo él. Flisa no sabe qué llorar ahora. La risa, después de 5 días de juego, su vida llegará a su fin. SLDB capítulo 784 784 783 capítulo competición cósmica Shiaia y otros descendieron del cielo a su vez y anunciaron sobre el juego. San Goku y los demás inmediatamente se interesaron mucho y no podían esperar. Eso es bueno, la vida de Flisa quedará hasta ese día. Vegeta miró a Flisa. El juego entre los tres universos, ¿no es que puedes ver a muchos expertos? Krilin se lamentó, pero ellos también tienen autoconocimiento, y los candidatos de la competencia cósmica no pueden conseguirlos. El dios de la destrucción Beerus resopló a Shiaia, con los ojos fijos en San Goku y Vegeta. No importa cómo ganar este juego, el universo 7 tiene sólo 5 lugares, San Goku, Vegeta, tienes que participar, otro lugar. Se lo di al hijo de San Goku, Whis, y los entrenas estos dos días. ¿Beerus adultos, entonces los dos restantes? Preguntó Luis. El planeta Onksan original tiene muchos expertos, pero Shiaia en realidad tiene que participar. Maldita sea, tengo que encontrar a los dos restantes. Piensa en esto, Beerus no es una expresión falsa. Hay tantos expertos en el planeta Onksan. Si es útil, seguramente derrotará al universo 6. Sin embargo, el chico de Shiaia quiere que jueguen en nombre del universo 10. La única restricción de espacio es que Shilling y Meers no participarán en la competencia. De lo contrario, será demasiado matón. Whis, voy a encontrar al concursante restante, dame la lista de expertos del universo 7. Whis asintió, escribió el nombre de la persona Onks más fuerte en un papel y se lo entregó a Beerus. El dios de la destrucción Beerus echó un vistazo a la lista y decidió abandonar la tierra. Pero esta vez, Champa saltó a los ladrones. Beerus no te vayas, quiero ganar otro juego contigo. Saludando a Vados asintió con la cabeza, el cetro de Vados, unas pocas personas aparecieron en el tamaño del huevo de avestruz. ¿Qué es esto? Beerus golpeó las yemas de sus dedos dos veces, emitiendo el sonido de pen pen pen. Champa levantó la cabeza con orgullo. Este es el huevo de Baron Bird, nunca has probado algo bueno. Beerus miró con desdén, rompió la cáscara del huevo y tomó un sorbo, débil, sin sabor, y tomó otro bocado, todavía sin sabor. God of Destruction Beerus de repente mostró una expresión increíble, y parece que esta es en realidad la comida en la boca de Champa. Sí, no se lo comió. ¿Cómo, no puedo pensar en eso? Champa sonrió con aire de suficiencia. Beerus dijo con amargura. No esperaba casarme contigo. Cierto, jajaja, Champa levantó la cabeza y se rió, y las emociones de resentimiento se desvanecieron. No pensé que en realidad tuvieras algo tan terrible para comer. La voz de Beerus se volvió, extremadamente desdeñosa, y entregó la proteína restante en sus manos a Whis. Whis olió un par de veces y miró a Vados con una mirada extraña. No pasa nada, esto es un huevo cocido puro. ¿Qué quieres decir? Champa frunció el ceño. Este tipo de comida de bajo nivel, cuanto más en la tierra, realmente no has comido delicioso, Champa. Muéstrame lo que se llama comida real, dijo Beerus con orgullo, luego dejó que Whis sacara un plato de él. Fideos favoritos. Después de morder los fideos que sacó Beerus, Champa se sorprendió y retrocedió unos pasos, mirando increíblemente a Beerus. Ansiosamente arruinado. Vados, ¿qué está pasando? Al ver que la mentira está a punto de ser desmentida, Vados dijo con el corazón sonrojado. Champa es un adulto, esta tierra parece un planeta gourmet raro. El universo debería ser un planeta así. Bien. En este caso, se reconoce a Champa. Después de todo, incluso la persona que solía comer la comida, cuando probó la comida de la tierra por primera vez, sintió los labios y los dientes, por lo que el planeta debe ser único. El universo 6 y el universo 7 son universos simétricos, y debe haber la tierra allí. De acuerdo con las instrucciones de Champa, la apariencia de la tierra del universo 6 surgió de la bola de cristal de Vados, pero Champa lamenta que la tierra ya sea una estrella muerta. Lo siento, Champa, por una guerra estúpida, no hay seres vivos en la tierra de nuestro lado. Maldita sea. Champa tenía prisa. Beerus añadió una condición. Además del Super Dragon Ball, se cuenta la tierra y el ganador puede obtener la tierra. Se libre. A Beerus no le importaba, faltaba una tierra. ¿No está el planeta Onksan de su lado? Hay tantos alimentos. Incluso si Shiaia asigna la marca del principal experto del planeta Onksan al universo 10, la gente aún vive en el universo 7. Y después de obtener Dragon Ball, el universo 6 tiene tierra allí. El estúpido Champa lo lleva a la tierra. Oye, Vados, volvamos. El buen humor fue recibido nuevamente por Beerus, y Champa resopló con una cara fría y saltó a la colina para irse. Vados cortésmente asintió con la cabeza a todos, dejando que Champa y Friesa abandonaran la tierra. Luego, God of Destruction Beerus y Whis también se fueron, tomando a Sandoku, Vegeta y Sang Gohan juntos, y aceptarán el estricto entrenamiento de Whis en los próximos días. Después de que se fueron las centrales eléctricas, el lado de la tierra ha vuelto a la calma. Piccolo se acercó a Shiaia y preguntó. ¿El próximo juego realmente determina la propiedad de la tierra? No te preocupes, el universo 6 no ganará. Shiaia lo consoló, pero sabe que no hay muchos expertos de primer nivel para el universo 6. Como no puedo preocuparme, ahora Friesa también ha sido eliminada y definitivamente jugará para el universo 6. Emociones. Algunos Krillin emocionados suspiraron en voz alta. ¿No están Kakaroto y Vegeta, ellos pueden lidiar con Friesa? Shilin frunció el ceño y dijo. Pero si no puedo jugar con Miersolazi, ¿cómo puede arreglar el resto del personal? Caulifla y Kale no pueden representar el universo 10 por la misma razón, y luego llegan incluso al reino divino. Nadie está ahí. No te preocupes, Shia King y Silica pueden representar el universo 10, así como Mei Feiya y Majin Buu, y el último es seleccionado del universo 10. Obuni es muy poderoso. Según la clasificación de Saiyan, debería ser Super Saiyan 3. Kus rió alegremente. Lo más feliz para todos fue ella, porque Shia ya finalmente la ayudó a cavar una gran cantidad de expertos en el universo. 10 se ha ido. Solo estas 5 personas, que practiquen, correcto, no hay una cámara de tiempo hiperbólica en Dello o Kout, que se desarrollen. En la cámara del tiempo hiperbólico, un día fuera del día, los próximos 5 días, suficiente para que todos entrenen. Mirando estos días, recogeré la esfera del dragón de cristal. Shia ya lo sintió, el último Super Dragon Ball fue con Cristal Dragon Ball, y Cristal Dragon Ball se recolectó, mientras que Super Dragon Era Ball también se recolecta. Así que le dijeron algunas palabras al Piccolo, y Shia ya también dejó la tierra con Shilling y otros. Después de que Shia ya se fue, Krillin negó con la cabeza y sonrió. Parece que hay un problema en el próximo, espero que Goku pueda obtener la victoria final, este es el mejor resultado. Sí. Piccolo suspiró débilmente. SLDB Capítulo 785 Capítulo 784 Capítulo Androides Androide 21 En el camino de regreso al universo 6, en un canal de brillo colorido, la mano de Champa descansaba sobre la espalda de Vados, y Fliesa, quien fue reinstalada en su forma final, fue atada a un escorpión, revelando solo una cabeza, como si fuera el igual que en el infierno. Vados, quien debería ser seleccionado por los participantes 5 días después. Champa preguntó mientras se sentaba. Vados miró a Champa en silencio. Champa no lo pensó para nada, pidió el juego. Champa resopló y resopló. ¿Qué hacer? No dije eso en ese momento, no pude entenderlo. Guay, todo es por culpa de este tipo dorado, hola, llamas Fliesa, solo porque casi me haces asediar, si no funciona bien durante el juego, te daré energía de destrucción. Champa culpó a Fliesa de su antiguo ajetreo y bullicio. Punto punto punto. Fliesa no supo qué decir, y una fuerte humillación lo hizo inclinar la cabeza. Bastardo, siento que estoy teniendo un gran problema. Champa estaba un poco nervioso en este momento. Si solo hubiera jugado con Berus o Shiaia, sería difícil decir si no podría vencerlo. Si violaba la regla, provocaría a Zenon. Si ese es el caso, entonces es malo. Vados parpadeó, mirando como una estrella, sonriendo. Champa, eres inteligente. Vados, ¿qué quieres decir? No, solo te alabo. Vados se calmó. ¿Es ese el caso? Champa no está claro, por lo que siempre siento que Vados contiene otros significados. Sacudió la cabeza, a Champa no le importó, se giró y preguntó. No podemos perder este juego. ¿Qué crees que se debe hacer? Este es Frost Demon de Fliesa, y el Saiyan y Namekian del universo 6 también son muy buenos, también tenemos la raza Frost Demon allí. Déjame darte la elección general. Según el entendimiento del universo 6, Champa no es comparable a Vados, por lo que le pasaré el juego a Vados y Champa estará seguro. A continuación, Vados comenzó a acelerar, penetrando la barrera del universo hacia el universo 6. Hubo un destello de luz frente a mí, y algunas personas aparecieron en el cielo vacío. En este momento, aparecieron a la vista 3 Super Dragon Balls similares a planetas. Los ojos desdeñosos de Flies estaban fijos después de ver la Super Dragon Ball. Nunca ha visto una Dragon Ball tan grande. Resulta que este es el Super Dragon Ball. Si reúnes 7, puedes lograr cualquier deseo, los ojos ensangrentados de Fliesa se pusieron calientes, y había alguna intención en el corazón, pero eché un vistazo a Champa y Vados junto a él, de repente un decadente, silencioso suspiró un suspiro. Posteriormente, Vados agitó su poder y se movió en el universo con las 3 Super Dragon Balls del universo 6. Universo 7. Después de dejar la Tierra, Shiaia también se está preparando para recolectar su propia cristal Dragon Ball. El radar tridimensional de Dragon Ball se tomó del Feidaya Duokela, y el movimiento instantáneo de Shiaia abandonó el planeta Onksan. Coleccionar Dragon Ball es muy sencillo para Shiaia. Cada vez que un movimiento instantáneo toma unos minutos, encuentro una Dragon Ball de cristal. Desde que se modificó la esfera del dragón de cristal, la dispersión ha variado desde el tamaño original del sistema de la Vía Láctea hasta todo el universo 7, en el planeta nevado, en el universo vacío, incluso en el pequeño cometa, Shiaia recogió rápidamente. Seis bolas de dragón de cristal. En conjunto, como una gema, emana el brillo de lo brillante y translúcido. Queda el último. Shiaia echó un vistazo al radar de Dragon Ball, que mostraba dos señales de Dragon Ball junto a Toheter. La Super Dragon Ball es en realidad una pieza de la cristal Dragon Ball. Esta es una probabilidad casi nula. Sonrisa tranquila y calmada, Shiaia usa el movimiento instantáneo para activar la posición de la señal de Dragon Ball. Un cielo estrellado profundo, fondo de universo rojo oscuro como un enorme abismo, numerosas estrellas parpadeando, punteadas en la oscuridad. La bola de cristal gigante de color amarillo anaranjado flota en las profundidades del vacío, como una estrella. Junto a Super Dragon Ball, la fortaleza de Android 21 permanece cerca. Una variedad de robots científicos grandes y pequeños emergieron del fuerte, que se unieron a la superficie de Super Dragon Ball para varios parámetros. La científica Android 21 investigó mucho sobre Super Dragon Ball, pero los resultados fueron muy insatisfactorios. ¿Qué es esto al final? Android 21 susurró con un informe de verificación. Si es algo mágico como Boundary, es normal estudiarlo, pero hasta ahora Android 21 todavía no conoce el planeta. ¿Cuál es el uso de una enorme bola de cristal Super? Si se trata de una creación artificial, ¿cuánta mano de obra y recursos materiales cuesta algo tan grande? De repente, una pantalla en la pantalla llamó la atención de Android 21. Vi una figura roja que apareció de repente en la pantalla de la pantalla. Poco después de la aparición de la figura, la enorme bola de cristal del vacío desapareció. Infierno. La científica Android 21 saltó y encontró a Zangia. Zangia, ven, robaron la Super Bola de Cristal. El gran cosa que lo robó, no me mientas. Zangia se acercó sin pensar, pero la imagen que vio no era nada en el vacío, Super Dragon Ball realmente desapareció. Oh, de verdad, no. ¿Quién es tan capaz? ¿Puedes robar el dispositivo? Sepa que el físico de Super Dragon Ball es mucho más grande que el planeta promedio. No se puede decir que este tipo de monstruo esté sin él. De repente, el corazón de Zangia se movió y la apariencia de Shiaia apareció en su mente. Si es él, tal vez sea posible. Parece que en respuesta a la suposición de Zangia, una voz clara sonó en el fuerte. Resulta que Zangia está aquí, has estado desaparecido durante varios años. El cuello de Zangia se volvió rígido, y la persona que apareció frente a sus ojos era la que conocía. Ailla, Shiaia, realmente eres tú. ¿Cómo me encontraste? ¿Se llevaron esa Super Bola de Cristal? Sí. Shiaia asintió, mirando a Zangia con una mirada extraña. Parece que te estás volviendo mucho más pequeño, oye, la energía es una gran parte. A los ojos de Shiaia, la energía de Zangia no se ve por ninguna parte, y lo que lo sorprendió fue que Zangia, cuyo cuerpo se ha reducido a un círculo, ahora tiene más poder que Shia King, que es más poderoso que el anterior Majin Buu. Zangia eiei sonrió y murmuró Shiaia. No vendrá y se agarrará de nuevo. Zangia, ¿quién es él, qué te pasa? La científica Android 21 levantó las cejas y el hombre pelirrojo frente a ella le dio una sensación diferente. Era el aura de la persona de nivel superior, que invisiblemente le dio a la gente una especie de opresión. Shiaia se sorprende al ver a Android 21, Lazy, no, solo te ves como si eso fuera todo. La mujer de cabello castaño se parece un poco a Android 18, con dientes brillantes, tan hermosa como una cara hermosa, párpados impecables de color azul, cuerpo alto y esbelto cubierto con una bata blanca, aumentado invisiblemente un encanto intelectual. Sin embargo, el color del cabello no es el mismo, además el vestido es diferente, la diferencia es diferente, un poco fuera de lo común. ¿Conoces a Android 18? La científica Android 21 frunció el ceño. Si lo recuerda correctamente, Lazy es el nombre de Android 18 humano. ¿Quién es ella? Shiaia le preguntó a Zangia. La boca de Zangia no lo dijo. Se llama Android 21, es una científica muy inteligente, escuché que todavía es fabricante de Android 18. SLDB capítulo 786. 786. Participantes del capítulo 785. ¿El creador de Android 18 no es el Dr. Jero? Shiaia tiene algunas dudas. En su opinión, ya sea Android 17, Android 18 o Android 16, su creador es el Dr. Jero, cuando es la mujer de cabello castaño, y la mujer llamada Android 21 nunca ha oído hablar de ella. Pero mirando la apariencia de la mujer, realmente se parece un poco a Android 18. La científica llamada Android 21 dijo. Android 18 es de hecho lo que hice. Me quedé en la Tierra durante algunos años. Tuve un período de cooperación con el Dr. Jero. Cuando dejé la Tierra, se lo di. Dejó un poca información. ¿Existe tal cosa? Shiaia expresó conmoción, y cuando miró de cerca a Android 21, descubrió que su cuerpo también tenía la energía deformidable, aunque no comparable con el Zangia actual, sino también con el nivel Super Saiyan 3. Todo tipo de situaciones demuestran que es probable que las palabras de la mujer de enfrente sean ciertas. El creador de Android 18 tiene otra persona, este tipo de cognición está más allá de la imaginación de Shiaia, pero después de una breve sorpresa, Shiaia recuperó la calma y miró seriamente a Zangia y Android 21. Mi Dragon Ball de cristal también está en tu lugar, dámelo y úsalo pronto. Zangia vaciló, era respetuosa y le tenía miedo a Shiaia, y encontró la esfera del dragón de cristal. ¿Puedes decirme qué son estas bolas de cristal al final? Estudié mucho tiempo y nada de Android 21. Shiaia se hizo cargo de Dragon Ball y no temía que supieran el secreto. La cosa con estrellas adentro se llama Dragon Ball. Hay siete, y todas pueden ser convocadas para convocar a Shenron. Puede satisfacer el deseo del coleccionista sin un superar la habilidad del fabricante. Dragon Ball, parece que hay tal leyenda en la Tierra, no me digas que es verdad. Android 21 frunció el ceño ligeramente y susurró. Dragon Ball esto de lo que había oído hablar cuando se quedó en la Tierra por un corto tiempo. Por supuesto, con la supremacía científica, Android 21 desdeña tales tonterías, pero parece que la leyenda es realmente cierta. Dragon Ball es, por supuesto, cierto. Shiaia sonrió. ¿La bola de cristal del tamaño de un avión antes de eso también era Dragon Ball? Sí, esa es la Super Dragon Ball. La habilidad es más formidable que la cristal Dragon Ball. Te diré una cosa más. En unos días, alrededor de estas Dragon Balls, tendré un mundo que involucra tres universos. Competencia de Wudao, con tu fuerza es elegible para participar. Si conoces a alguien que te invita a participar en la competencia, debes aceptarlo. Shiaia puede ver que la fuerza de Zangia y Android 21 ahora es el nivel Super Saiyan 3, que es uno de los mejores talentos del universo 7. Saber que el universo 7 dice que es grande, es pequeño y el verdadero experto no es mucho. Al igual que hace mucho tiempo, el poder del nivel Super Saiyan 2 como EAST Supreme Kai es casi invencible. Si no es por encontrarse con Majin Buu y el rey demonio Dabura, el Kai Supremo del Este no estará tan equivocado. Entonces, en general, los expertos por encima de Super Saiyan 2 e incluso Super Saiyan 3 realmente no son muchos en el universo 7. Después de perder al experto del planeta Onksan, no hay muchos candidatos para Beerus, el dios de la destrucción. Por lo tanto, Shiaia tiene un 90% de confianza. Después de un tiempo, Whis definitivamente traerá a Beerus a Zangia. Si el crimen del dios de la destrucción Beerus es ofendido en su momento, las consecuencias son realmente difíciles de predecir. De buena fe, Shiaia sintió que era necesario advertirles algunas palabras. Después de escuchar el recordatorio de Shiaia, Android 21 y Zangia no se conocen. Para ellos, no han estado expuestos al nivel cósmico y, naturalmente, no entienden. Lo que quieres decir es que con el tiempo habrá competencia entre los 3 universos, no me digas. ¿Hay muchos universos en este mundo? A Android 21 como científico le preocupa la cantidad de universos. Sí, hay un total de 12 universos en este mundo. El universo en el que estamos ahora es el universo 7. A continuación, realizaremos el juego entre el universo 6, el universo 7 y el universo 10. Si el universo 7 es el dios más formidable, Dios of Destruction Beerus, encuentra tus palabras, no tienes poder para rechazar. Shiaia está de buen humor, y luego les hablaré un poco y dejaré que Android 21, que nunca ha estado expuesto a estas cosas, lo disfrute. El juego entre el universo parece ser muy interesante. Android 21 ojos de color azul brillante con curiosidad, pensativo. Shiaia sonrió levemente y, después de explicarles las cosas que debían tener en cuenta, Zangia recordó haber regresado al planeta Onksan y estaba listo para irse. Después de un momento, después de que Shiaia se fuera con el movimiento instantáneo, Android 21 abrió la boca con asombro e inmediatamente se rió. Zangia, la bola de cristal original es Dragon Ball. Después de recolectar, puedes implementar un deseo. ¿Ves que es muy interesante? Zangia resopló y asintió. Es interesante, pero necesitas recolectar 7, y ahora Shiaia ya se los ha llevado. Todavía piensa en el juego. No sé si alguien vendrá a nosotros. Android 21 atónito. La persona original era el líder del planeta Onksan que Zangia le dijo. Es realmente inusual, sobre los problemas mencionados por Zangia. Ella también tiene que pensar en ello. Si alguien viene a buscarlo, entonces participe en la competencia. Esta también es una oportunidad para ver otros universos, piensa Android 21. Universo 10, destrucción del planeta de Dios. Con un hermoso brillo, la figura de Shiaia apareció en el vasto vacío de los dioses, convocó a Buni, le entregó una competencia cósmica y luego fue al planeta de la inauguración de Dios para encontrar a Mei Feilla. En el piso 360 del planeta de la inauguración de Dios, Shiaia encontró el rastro de Mei Feilla. En ese momento, Mei Feilla se estaba convirtiendo en Super Saiyan legendario, entrenando con Majin Buu, y Shiaia se acercó. Mei Feilla sonrió y arrastró un color amarillo verdoso. La luz voló. Papá, ¿vienes a recogerme? No se ve un periodo de tiempo, el poder de Mei Feilla es más poderoso que antes, y ahora ha superado a Shia King a distancia, incluso a distancia, el reino divino está a solo un paso, es solo Super Saiyan legendario, esta velocidad de progreso es realmente envidiable. Si, voy a recogerte ahora. A continuación, les hablaré sobre la competencia en el universo. Tanto Mei Feilla como Majin Buu están muy interesados. El personaje de Mei Feilla es un poco como Caulifla. Es el señor quien tiene miedo del mundo. Le gusta la emoción y la emoción. La competencia del universo es algo tan interesante que no se la perderá. Inmediatamente gritó. Quiero participar en este juego. Shiaia mirando a su hija, obviamente de 20 años, parece una niña. Por supuesto que tienes que participar, pero para cuando el universo 7 y el universo 6 tengan varios expertos del reino divino, todavía estás un poco peor, así que te llevaré a la cámara del tiempo hiperbólica para entrenar en los próximos días. Mei Feilla escuchó la cámara del tiempo hiperbólico y dijo. ¿Es ese lugar? Antes de la historia de Planet Namek y el juego de Cell, empezó a entrenar. La cámara hiperbólica del tiempo no es un lugar para estar. Shiaia entrecerró los ojos, sin duda. Debes irte, tu fuerza es diferente a la de ellos. Si ni siquiera tienes el reino divino, entonces este juego no tendrá que participar. En el concursante del universo 7, Sangboku y Vegeta tienen el poder del reino divino. Los representantes del universo 6, Fliesa y Heid deben tener tal fuerza. Si Mei Feilla y Shia King no logran un gran avance, definitivamente perderán. Dado que Shiaia decidió participar en la competencia, no permitiría que tales cosas sucedieran, por lo que la cámara de tiempo hiperbólica definitivamente entrará. Mei Feilla sintió con una sonrisa, Majin Budu se rió y, para él, cualquier entorno puede sobrevivir. S.L.D.B. Capítulo 787 787 Capítulo 786 Capítulo competencia Tierra el mirador El aire es vasto y las nupes del cielo flotan en el cielo azul. Como el centro de la tierra, Delo Kout es un lugar donde lo divino está limpio. En este día, Piccolo y Krillin se reunieron en Delo Kout, y con la luz inocente parpadeando, Shiaia apareció con Mei Feilla, Shia King, Silica, Obuni y Majin Budu. Como los guerreros claves seleccionados por Shiaia, todos ingresarán a la práctica en la cámara del tiempo hiperbólica. Además, Caulifla, Kale y Shiaia también se están preparando para entrenarlos. Shiaia, la cámara del tiempo hiperbólica está lista. Shichi se acercó con la túnica divina de Kami, y la cámara del tiempo hiperbólico fue reconstruida varias veces, cancelando muchas reglas y ahora es el mejor lugar de entrenamiento en la tierra. Ahora Sandoku, Vegeta y Sang Gohan fueron llevados al entrenamiento del planeta de Dios de la destrucción por Beerus, dejando la cámara del tiempo hiperbólica para ser seleccionada por Shiaia para entrenar a Mei Feilla y Shia King. Problemas. Shiaia asintió y entró al mirador con un grupo de personas. Cinco días después, cuando la competencia del universo estaba a punto de llevarse a cabo, hubo algunos Kis impactantes en el cielo del reino celestial. Estos Kis. Piccolo, sentado meditando en la plaza abierta, abrió los ojos y miró el interior de The Lockout con asombro. El temperamento formidable lo hizo temblar, y el sudor frío goteaba. Shiaia, están entrenando. Shichi y Krijin se miraron y pronto vieron a un grupo de personas saliendo de la entrada de The Lockout. Con el final del horario de práctica en la cámara del tiempo hiperbólico, Mei Feilla y otros tienen ropa dañada y su apariencia ha cambiado dramáticamente. Pero mira el cabello amarillo verdoso de Mei Feilla, no hay Kiko el, y Shia King también es pelirrojo, aparentemente entrando en el reino del dios Super Saiyan. Además, Silica y Obuni también son fuertes, aunque no han ingresado al reino divino, pero también son expertos incomparables. Lo único que no cambió fue Majin Buu, que todavía estaba gordito, se paró muy astutamente y sonrió. El entrenamiento de 5 días ha terminado. El próximo juego es con toda la fuerza. Creo que Vados, ya arreglaron el lugar, luego los estamos esperando en la tierra, Shiaia decidió las cosas. También hay mucha competencia entre el universo tripartito, como Piccolo, Chichi, Bulma y Tien Shinan. Todos observarán el pasado y Luis vendrá a la tierra a recogerlos. De acuerdo a la hora acordada, todos llegaron al monte Paozu, esta vez, la familia Bulma, la familia Tigx, la familia Krillin, así como el maestro Rossi y Satán. Eartling ha invitado especialmente a varios anfitriones del torneo de artes marciales primero bajo los cielos, que ahora se encuentra en el locutor rubio de mediana edad. No creo que tenga la oportunidad de ver la competencia del universo. Tocando la barba blanca, el maestro Rossi sostiene un bastón y toda la persona está en cuclillas. Krillin y Yasky estaban junto al maestro Rossi, sosteniendo a una niña pequeña con cabello dorado, marrón. Maestro Rossi, eres viejo pero todavía vigoroso. El locutor de cabello rubio elogió. Khan fue invitado a ver el partido, el locutor rubio está bastante emocionado. El maestro Rossi se rió y supo que el locutor de cabello rubio era más que nada halagador. Si supiera su propio negocio, usaría sus cientos de poder de batalla. Cuando estaba en algunos juegos maravillosos, no podía ver con claridad. Tal vez la otra persona soplaría su aliento. No puedo soportarlo más. Sin embargo, el locutor de cabello rubio es bastante útil para el maestro Rossi. Después de esperar un rato, el personal básicamente se reunió. Yasky también trajo a decenas de personas del planeta Onksan. Adri, Badak, Shake, vinieron algunos de los profesionales del planeta Onksan, y el pequeño monte Paozu de repente se puso a rebosar. ¿Wish, cuándo llegarán? Yasky miró la bola de cristal del cetro y respondió. Ha venido a la tierra y llegará en unos minutos. Shiaia asintió y esperó pacientemente. Después de un tiempo, cuando Uish estaba a punto de llegar, una nave espacial en forma de disco aterrizó en el monte Paozu, saltando a dos personas desde arriba, y era el policía espacial Hako y el Rey Galáctico que parecían pulpos. También vinieron a ver el partido. El Rey Galáctico le gritó a Shiaia y asintió, Shiaia tranquila y calmada, y continuó esperando. Tres minutos después, un rayo de sol, llegaron Uish y su grupo. Detrás de él, encabezados por God of Destruction Beerus, Sangoku, Vegeta, Sangowan, Zangia y Android 21 llegaron. Cuando vieron a Zangia, la boca de Shiaia era incómoda, y los finalistas seleccionados por Beerus fueron Zangia y Android 21. Los concursantes participantes del universo 7 son en su mayoría conocidos, solo Zangia y Android 21 son un poco extraños, pero debido a la buena relación con el planeta Onksan, Krillin y otros saben más o menos sobre Zangia. Pero para una melena castaña, la bellísima Android 21, todo el mundo es la primera vez que la vi. En primer lugar, estaba sorprendida por su belleza. Todos se sorprendieron al verla. Sintió que había un temperamento en esta mujer, como un científico. Por supuesto, este no es el punto. Pronto se despiertan. Dado que pueden ser seleccionados por God of Destruction Beerus, también tienen una fuerza extraordinaria bajo la hermosa apariencia. ¿Está todo el personal a tiempo? Preguntó Beerus, luego asintió hacia Whis. Whis sonrió e hizo un espacio de movimiento cúbico en el espacio abierto. Este es el espacio del movimiento. Después de que todos entren, pueden llegar rápidamente al lugar. Whis, ¿dónde está la ubicación del juego? Esto lo organiza Vados, ubicado en el universo 7 cerca del universo 6, después de que todos se levanten, los llevaré allí. Whis se ríe e invicta a todos al cubo, después de que todos entran, este cubo transparente. Un poco, entró en un largo universo de viajes. En el cubo de movimiento, Android 18 mira a Android 21 que se parece un poco a ti. Además del color del cabello y el vestido, los dos se parecen. Oye, ¿eres Android 21? Android 18 se acercó. Android 21 también mira a Android 18, y la cara blanca está llena de sonrisas. Sí, soy Android 21, no he visto Android 18 en mucho tiempo. Android 18 frunció el ceño y sacudió la cabeza. Lo siento, no te tengo en mi memoria. Ya escuchó a Shiaia decir sobre Android 21, pero realmente no recuerda Android 21. No recuerdas que es normal, porque cuando te estoy transformando, estás en un estado de coma completo. ¿Lo piensas, expondré el cuerpo de tu niña a los ojos del Dr. Gero? Android 21 parece estar muy familiarizado con Android 18. ¿Pero en qué te pareces a mí? No soy como tú. Puede ser debido al Boundary Core. Oh, el Boundary Core es el material que nos da energía eterna. Desde que uso el Boundary Core, mi apariencia se ha vuelto cada vez más. Parece me gusta. De hecho, también me siento raro, ¿por qué nos volvemos tan similares? Android 21 entiende que la apariencia de Android 18 no ha cambiado mucho antes y después de la transformación, y después de que ella se transformó en androides, se ha convertido en lo que parece, principalmente debido a la misteriosa razón Boundary Core. Android 18 ojos brillantes viendo Android 21, dos personas hablaron muchas cosas. En aproximadamente dos horas, el cubo de movimiento llegó a la zona de la nada del universo 7. Al ver la escena que aparece frente a ti, todos tienen una expresión de horror. Vi en el vasto vacío, seis enormes bolas de cristal doradas y deslumbrantes flotando en el universo, cada una de las seis Super Dragon Balls es casi diez veces más grande que la Tierra, y el color de todo el vidrio se ve brillante y translúcido, perfectamente escena arreglada es espectacular y tiene una sensación sorprendente. El cubo del movimiento atraviesa la superficie de una de las Super Dragon Balls, y el fondo es plano como el suelo, porque el cuerpo es extremadamente grande y casi no se ve ningún arco curvo. A través del esmalte naranja, la estrella gigante de cinco puntas en el centro aparece frente a los ojos. SLDB capítulo 788. 788. Capítulo 787. Dos juegos de Dragon Ball. Esta es la Super Dragon Ball, y el tamaño es tan grande como el planeta. Es realmente grande. La primera vez que vi el verdadero contenido de Super Dragon Ball, todos quedaron atónitos por su enorme tamaño y no pudieron evitar respirar. Aunque habían adivinado por la experiencia que Super Dragon Ball sería genial, realmente vieron el tamaño amarillo anaranjado, similar a un planeta, y Dragon Ball, que es más grande que la Tierra, todavía los hace no puede evitar estar sorprendido. Genial, realmente hay muchas bolas de cristal como esta. Los ojos de Android 21 miran fijamente a Super Dragon Ball, con un brillo curioso en sus ojos. Super Dragon Ball. Shilling y Miller son la segunda vez que ven Super Dragon Ball. La primera vez que se recopiló para darle a Meife y ya una solución al problema espiritual, lo veo de nuevo ahora y mi corazón todavía tiene ondas. Vamos, la plataforma del juego está debajo de las cuentas de los deseos. Whis sonrió e inmediatamente dirigió el cubo hacia la carrera. En la posición debajo de las seis Dragon Balls gigantes, una plataforma no tan comprimida flota discretamente en el vacío. Tal vez se sorprendió por lo elevado de Super Dragon Ball, y cuando vi el arte marcial del tamaño de una montaña frente a mí, sentí que no me abrió los ojos. Pero la plataforma de artes marciales no es pequeña, tiene 500 metros de largo y ancho, y está sostenida por un grueso pedestal. Es una zona muy amplia. Después de ver a Whis llegar, Champa y Vados volaron. Beerus, mira esta caída. Hoy, todos ustedes perderán aquí. Champa estaba muy animado cuando subió, sonrió y suspiró. God of Destruction Beerus resopló y golpeó, para no quedarse atrás. No seas demasiado arrogante, la persona que perdió cuando lo eres. Hum. Bueno, Champa, ahora es el momento de convocar al Supremo Kai en cada universo. Al ver a Champa y Beerus nuevamente, Vados rápidamente movió la conversación. Bueno, Vados, envíale la dirección al Supremo Kai. Champa se encogió de hombros. Vados sonrió y asintió. El delgado cetro dio dos vueltas en la palma y se enviaron varias señales a través del vacío. Poco después, el Kai Supremo del universo 6, el universo 7 y el universo 10 recibieron mensajes, y varias figuras ilusorias destellaron frente a ellos, y los tres universos del Kai Supremo habían llegado. El Kai Supremo del universo 6 es un hombre gordo de piel verde llamado Foba, con una mirada perezosa, siempre luciendo como un despertar, seguido de una figura delgada, un seguidor del azulejo supremo Kai Fua. El universo 7 viene con Old Kai, EAST Supreme Kai y el seguidor Javit. Los tres parecen estar sorprendidos por la competencia cósmica. Solo hay un Kai Supremo del universo 10, ese es Tapion, porque conoce las cosas del universo de antemano, por lo que no muestra demasiada sorpresa. Champa, Beerus y Shiaia han estado esperando durante mucho tiempo. El viejo Kai se inclinó ligeramente. Como un anciano mayor en Supreme Kai, Old Kai tiene cierto conocimiento del dios de la destrucción en cada universo, por lo que cuando vio a Champa y Beerus, mostró un lado fuerte. En contraste, falta la actuación del Kai Supremo del este, porque es la primera vez que se ve una escena tan grandiosa, la expresión es un poco lenta, se ve al viejo Kai y saludar a varios dioses de la destrucción, esto se refleja. Bueno, todos están aquí, todos se van. Ligeramente asintió, Shiaia, Beerus y Champa lideraron el equipo, y luego todos se dividieron en tres grupos según el universo. Shiaia y Kus llevaron al concursante del universo 10 a una de las gradas. En este punto, todos los espectadores y concursantes participantes ingresan al lugar de la competencia en orden. Cinco concursantes del universo 10. Mei Feiya, Shia King, Silica, Obuni, Majin Buu. Los cinco concursantes del universo 7. Sangoku, Vegeta, Sanguan, Android 21, Zangia. Los cinco concursantes del universo 6. Hit, Kaba, Fliesa, Saonel, Kred. Entre ellos, Hit el universo 6 y Saonel y Shiaia tienen un lado. Hit es el super asesino del universo 6, con un poder extraordinario. Cuando Shiaia estaba practicando en el universo 6, Vados la llevó a ver a Hit y tuvo una competencia con Hit. Hit era muy poderoso a sus ojos, y ahora Shiaia mira a Hit, pero sabe que el otro es un experto en el reino divino. En cuanto a Saonel, es el Namekian más antiguo del universo 6. Tiene una miríada de Namekian y tiene el poder de Super Saiyan 3. Debido a que está escondido en el planeta Lefiri y es desconocido, es el único del universo 6. Uno de Namekian. Además de Hit y Saonel, los otros tres concursantes del universo 6, Kaba es el Saiyajin de vanguardia del planeta Sadala, que no es alto, tiene un ojo de pez muerto con un ángulo colgante, se ve un poco lento, dando una sensación de debilidad, pero de hecho, la fuerza no es mala. Después de que el hermano de Caulifla resultó herido, ahora ocupa el cargo de capitán de las fuerzas de defensa de Sadala. Fliesa es una vieja conocida y Champa la tomó como concursante para participar en la competencia. Pero cuando vio el quinto lugar, Shiaia se sorprendió un poco. El hombre llamado Krat se parecía a Frost Demon, una armadura de cuero azul, y la forma era una forma final como Fliesa. Demonio de escarcha del universo 6, un poco. Shiaia sonrió y movió los dedos. Este Fred Demon, llamado Krat, es mucho más poderoso que el Frost que mató en ese momento. Los ojos profundos y bastante sangrientos son como una víbora, y la fuerza sigue siendo decente. Cabe decir que el universo 6 y el universo 7 son universos simétricos, y la raza es casi idéntica. Papá, ese tipo es Frost Demon. Mayfeilla señaló a Frost Demon, quien llamó a Fred, y un hermoso cabello amarillo verdoso revoloteando en el viento, aparentemente interesado. Es Frost Demon. Tienes que prestar atención al tipo llamado Fliesa. Es muy bueno. Recordó Shiaia. Oye, oye, les enseñaré bien. Mayfeilla se lamió los labios y no tuvo miedo en absoluto. Luego, Caulifla se apretó contra el costado de Shia King y señaló a las personas del lado del universo 6 y dijo. Jefe, verá, Kaba también viene a la competencia. En dirección a Caulifla, Shia King miró a las cinco personas del universo 6 y notó a Kaba. Cuando los ojos se dirigieron a Hit, pasó una sensación invisible de opresión, Hit se metió las manos en los bolsillos, sus ojos estaban tranquilos y calmados, y el aura fuerte parecía congelar el aire. Experto. Shia King está alerta y escribe Hit. Las tres partes estaban todas sentadas, y Champa voló y le gritó a Shiaia. Oye, Shiaia, he dejado que Vados saque las cuentas de los deseos y debes cumplir tu promesa. Está seguro. Shiaia sonrió con calma, sus dedos apuntando al vacío. Pero ver el plano del vacío es como un agua tranquila ondeando en el agua, un enorme planeta perforando el vacío, un poco revelador. Esta escena se ve extremadamente espectacular, haciendo que todos chisporroteen. En poco tiempo, la séptima Super Dragon Ball quedó completamente expuesta, y las cuatro estrellas rojas brillaron, haciéndose eco de las seis Super Dragon Balls anteriores y estallando con una voz baja de Wen Wen Wen. Las siete Super Dragon Balls se reunieron en el vacío, perfectamente dispuestas, los ojos de todos se sintieron atraídos por estas enormes Dragon Balls y todos los ojos mostraron una mirada obsesiva. Fliesa, que ha sido prohibido por Vados, también vio el Super Dragon Ball, y sus ojos estallaron en una luz roja codiciosa. Estas Dragon Balls, si puedo conseguirlas, lo que Dios de la destrucción no tiene miedo. Con la cabeza baja y un plan secreto, Fliesa sabe que Super Dragon Ball es su última oportunidad. Debe aprovechar esta oportunidad, de lo contrario, su vida llegará a su fin, independientemente del resultado de esta competencia. Shiaia y Beerus no lo harán. Lo dejó ir. Esta vez, las siete Super Dragon Balls están todas en una. Shiaia vio a todos mirando el Super Dragon Ball y no pudo evitar reírse, luego tomó otras siete bolas de cristal brillantes y translúcidas del espacio dimensión y las colocó en el suelo. Este conjunto es el Dragon Ball de cristal que acabo de retirar del universo. También tiene un gran efecto. ¿Y qué, además de Super Dragon Ball, todavía hay Dragon Ball? Bulma y los demás se sorprendieron, la bola de dragón con forma de bola de cristal que nunca habían visto. Air Dragon Ball, Planet Namek Dragon Ball, Super Dragon Ball, todo sin excepción, naranja amarillo, solo cristal Dragon Ball se ve diferente, pero brillante y translúcido transparente, también muy hermoso. Es otro juego de Dragon Balls. La respiración de Fliesa de repente se aceleró. En ese momento, sintió que Dios lo estaba ayudando. Dos juegos de Dragon Ball estaban frente a él. Mientras pudiera conseguir uno de ellos, todos los problemas que lo aquejaban se resolverían. Era el momento en que Fliesa se levantó. Shiaia miró a Fliesa y vio codicia en sus ojos, y no pudo evitar sonreír. Fliesa no sabe, si es un Super Dragon Ball pedir un deseo a una Cristal Dragon Ball pedir un deseo, hay ciertas condiciones, Super Dragon Ball debe usar el lenguaje de Dios, las invocaciones de Cristal Dragon Ball deben usar Shiaia lenguaje, entonces Fliesa es inútil incluso si obtiene Dragon Ball. Al final, todos los planes están destinados a ser en vano. Olvídalo, todavía no le digas bien, déjalo hacer un dulce sueño. SLDB Capítulo 789 789 Comienza el capítulo 788. Después de que toda la gente estuvo allí, Whis, Bados y Kusa sintieron hacia su Dios de la destrucción, luego lanzaron una volea y los tres cetros apuntaron al mismo tiempo. La luz singular brilla desde la bola de cristal y luego se reúne para formar una capa protectora alrededor de la plataforma de artes marciales. Entonces, Bados fue el maestro de convenciones, y la fría voz resonó en el lugar. La siguiente es una breve descripción de las reglas de la convención. Esta competencia cósmica está supervisada por God of Destruction Champa, God of Destruction Beerus, God of Destruction Shiaia y Supreme Kai of Universe 3. Las reglas del juego son muy simples. Hay cinco participantes en cada universo. Adopta una eliminación continua. Sistema. Cada universo debe enviar un concursante subido al escenario para participar en la competencia. Las tres partes en el campo son oponentes entre sí. Cuando se reemplaza la eliminación, se determina el conforme. Cuando se eliminan todos los concursantes de un universo, se se determina que es un fracaso y se elimina. Los dos universos restantes continúan jugando. El universo que fue representado por última vez por el competidor en el ring fue el ganador. Los premios son Super Dragon Ball, Crystal Dragon Ball, Cosmic Mark, y el universo ganador obtendrá Super Dragon Ball y Crystal Dragon Ball, y Universe 6 y Universe 7 estarán acompañados por Universe 7 Arts. Además, debido a que el universo 10 renuncia voluntariamente a Super Dragon Ball, si el universo 10 gana, obtendrá la impresión cósmica de un grupo del universo 6 y el universo 7 de acuerdo con los requisitos de los adultos Shiaia. Super Dragon Ball es obtenido por el universo de menor rango. Vados introdujo las reglas del juego de forma sencilla y clara. En general, es el principio de eliminación. Se respeta a la persona fuerte y al universo al que pertenece el último concursante que queda. Esto significa que mientras un universo tenga la persona fuerte e invencible de todos los concursantes de superar, todos los concursantes de otros universos serán eliminados y se ganará la victoria final. Solo por ahora, la fuerza de los tres universos está relativamente equilibrada y no hay una brecha clara, por lo que el arreglo táctico también es muy importante. Luego comienza el juego, pide a cada universo que envíe a su primer concursante, continuó Luis. Universo 10, el orden de los candidatos se ha discutido durante mucho tiempo, ya que es un knockout, por supuesto, el concursante más poderoso debe quedar al final. Shiaia miró a los cinco concursantes detrás de él y finalmente le dijo a Obuni. Obuni te dio el primer juego, trata de apegarte a algunos juegos más y consume la cantidad de oponentes. Tenga la seguridad de que Shiaia es una adulta. Obuni se levantó y dijo la expresión financiera. Obuni es una persona cósmica con una cara alta y recta y una cara relativamente delgada. La fuerza es un buen jugador en el universo 10. Es muy bueno para crear una imagen residual y real para la batalla. La fuerza original es solo un poco mejor que Super Perfect Cell. Después de que Shiaia ingresó al universo 10, Obuni ha estado entrenando en Destruction Gods Planet durante muchos años y ahora es suficiente para igualar a Super Saiyan 3. Lo es. Nota sobre el universo 7, si es posible, coloque el objetivo en el universo 6 primero. Shiaia resopló. En su plan, Obuni podría haber consumido a muchos de los expertos del universo 6 y del universo 7 porque los dos universos tenían deficiencias en la cantidad de expertos en el nivel Super Saiyan 3. Pero después de ver a Zangia y Android 21, Shiaia supo que su plan necesitaba ser ajustado. Hoy, los cinco concursantes del universo 7 son más poderosos que el Super Saiyan 3. Solo el universo 6 no está muy claro por el momento, no sé qué tipo de cola enviarán. Shiaia decidió realizar una ronda de pruebas y considerar los arreglos tácticos posteriores en función de los resultados de las pruebas. Por favor, Dios de la Destrucción. Obuni asintió con fuerza y... Saltó a la parte superior del ring. Enfrente, el universo 6 y el universo 7 también enviaron su propio conforme, el universo 6 presentó a Fred Demon llamado Cree, y el universo 7 presentó a la científica Android 21. Después de que los tres hombres fueran al ring, separaron uno al lado del otro. Oye. Con fuertes gongs, Wen Wen, los espectadores en las gradas están sentados en peligro, enfocándose en la batalla debajo de la plataforma. Cred ha hecho un buen trabajo y venció a su oponente. Champa le gritó a su mano. Android 21, juega tu fuerza. Beerus no se queda atrás. Shiaia y Shilling están sentadas tranquilamente en las gradas, solo una mirada al azar. Tiene un juicio aproximado sobre la siguiente situación. En general, solo Android 21 en los siguientes tres concursantes puede causar obstáculos a Obuni, Universo 6 Caling Fred's Frost Demon Race no es nada que amenace. Os derribaré a todos, dijo Obuni con seriedad. Eh, eres un poco demasiado grande. Frost Demon Cree balanceó su cola, su rostro era solitario y despreciaba a cualquiera. Esto puede deberse al carácter de Frost Demon, que es principalmente el Frost Demon del universo 7, el Frost Demon todavía universo 7. En el momento del universo 6, Cree era como el Fliesa del año. También era una persona muy conocida, gobernaba un vasto territorio estelar. Durante cientos de años, los rivales raros desarrollaron gradualmente un carácter arrogante. Android 21, que tiene el pelo largo y está lleno de belleza intelectual, tiene pocas palabras. Ella siempre ha sido científica. Aunque tiene el poder formidable, rara vez dispara. Si no está interesada en la competencia del universo, y Shiaia la ha persuadido antes, no necesariamente vendrá. Después de una breve entrevista por un tiempo. La competencia en la boca ha terminado hasta ahora, y los tres han comenzado a ejercer su fuerza. En el ring, Obuni primero puso la postura ofensiva y defensiva, estimó ligeramente la fuerza del oponente, manipuló directamente el ki del cuerpo, diferenció dos o tres imágenes secundarias ilusorias y luego lanzó el ataque cuando el oponente fue sorprendido. Los secretos profundos de este interés ki usado parecen no ser hermosos a primera vista, pero también consumen más fuerza física, pero el efecto es muy significativo. Vi a la persona completa de Obuni inclinándose hacia adelante, golpeando como un rayo. El tiempo dibuja un destello, parece penetrar el espacio, un abrir y cerrar de ojos llegó al frente de Android 21, dos o tres imágenes posteriores siguen a izquierda y derecha, saludan pateando hacia Android 21. Androides Android 21 en cuclillas observando interrogativamente, cuando Obuni estaba a punto de patearla, el cuerpo vaciló varias veces, evitando el ataque de Obuni y la imagen secundaria, y luego girando la dirección, como un rayo flexible, a su vez a la velocidad de un contraataque insondable. Contra Obuni. Obuni no esperaba que la acción de Android 21 fuera tan rápida y sorprendió, dos sombras virtuales frente a él. Oye. El cuerpo de Android 21 estaba apagado y el ataque cayó sobre la sombra virtual. Siguió el ataque de Obuni y se realizaron varios ataques. Solo la luz eléctrica brilló y rugió, y todo el lugar estaba lleno con la figura de ambos lados. Android 21, que conoce la mala situación, tiene que evitar el borde y escabullirse por un lado. En este momento, Crade, que nunca había disparado al costado, quedó un poco estupefacto poco después del comienzo de la batalla. De hecho, cuando Obuni eligió jugar contra Android 21, Frost Demon todavía se reía y las dos personas jugaron bien. Podría aprovecharse del pescador. Pero con la batalla entre Obuni y Android 21 en curso, el nivel intenso de la batalla se ha excedido de la imaginación de Crade. Poco a poco descubrió que algo andaba mal. De repente descubrió que no podía ver la acción de ambos lados. Al igual que los ciegos, los ojos han perdido su efecto. ¿Cómo puede ser esto? Crade no sabía por qué estaba nervioso de repente. ¿Qué pasó? Su velocidad superó mi captura de la habilidad. Crade estaba nervioso en este momento. Nunca pensó que esto sucedería. En el universo 6, siempre fue invencible, pero frente a él. Lo que sucedió fue en realidad una bocetada en la cara. Así como Fred estaba nervioso, Obuni también abandonó la intención de continuar atacando a los androides Android 21, ajustando la dirección para atacar al concursante del universo 6. No, el tipo me tomó como objetivo. Al ver que Obuni venía a suicidarse, Crade entró en pánico y no tuvo tiempo de escapar. El ataque ya había seguido el viento. Frotando, una brisa fría soplando sus mejillas, los ojos de Fred se encogieron en agujas. En la línea de visión de Crade, vi una débil imagen secundaria que aparecía frente a él, y el corazón se encogió de repente. Era demasiado tarde para reaccionar. De repente, una gran fuerza salió del cofre y la línea de visión de repente se volvió borrosa. El paisaje en ambos lados está de vuelta al seguimiento. Pen. Parecía que la mosca estaba en la pared, y Crade salió volando directamente del ring, cayó en la cubierta protectora y cayó por completo. Cuando Crade reaccionó. Se ha caído del campo. Credo del universo 6, eliminado directamente. Punto punto punto. Android 21. Algunos miran fijamente, quien también estaba listo para atacar a Fred después de una ronda de pruebas con Nobunny, no esperaba que Crade estuviera directamente fuera del campo y fue eliminado. Cred se cayó del campo y el primer concursante del universo 6 fue eliminado. Whis miró el lugar y anunció los resultados directamente. Esta vez todavía está llorando Champa, su boca está rígida, y luego toda la persona saltó de su asiento y le gritó a Vados. Al final, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo perder tan fácilmente? Vados, ¿es este el concursante que elegiste? Champa adultos, el concursante del universo 10 es demasiado fuerte. Dijo Vados a la ligera, parece que la eliminación de la concursante del universo 6 no ha afectado su estado de ánimo en absoluto. Aunque Crade es fuerte, es fundamental en todos los concursantes actuales. Nada de nada. La eliminación también estaba en su expectativa. Maldita sea. Champa se agarró la cabeza con ambas manos y se molestó. Ja ja ja, Champa, no hay nadie en tu universo. Elegí a un tipo tan inútil para participar en la competencia. Creo que todavía tienes que admitir la derrota. Beerus no dejará pasar ninguna oportunidad de humillar a Champa y ridiculizarlo directamente. Oye, Beerus, no puedes ir a ningún lado. En el asiento del concursante del universo 6, Fliesa se ensombreció y levantó la cabeza. Mi familia es realmente inútil, y no es mucho peor que mi estúpido hermano mayor Koholer. Para los inútiles, Lisa siempre ha mirado hacia abajo. Perdimos uno. Cava nervioso. El hombre llamado Obuni es realmente un experto. Namekian Saone le estalló en los ojos cuando comenzó la batalla. Punto 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 Hit, que vestía un vestido morado, solo lo miró con calma y calma y cerró los ojos. Por el lado de Ja ja, la eliminación de Frost Demon fue solo un suspiro de alabanza, y todos se enfocaron rápidamente en la batalla entre Obuni y Androids Android 21, que es aún más importante. SLDB capítulo 790. 790. Capítulo 789, ronda 2. Debido a que la competencia del universo toma la forma de un cuerpo a cuerpo de 3, inevitablemente hay varias situaciones en las que cada juego tiene diferentes fortalezas y debilidades. Si dos de los tres concursantes son débiles y uno es más fuerte, entonces, para ganar, los dos concursantes más débiles lucharán principalmente contra la persona formidable en una situación de alianza. Esta es la situación que se ve obligada por la situación, de lo contrario no hay esperanza de ganar. En otro caso, los dos fuertes y los débiles, es difícil decir que los débiles pueden ser asesinados directamente, para que los dos fuertes no luchen por los débiles, para aprovechar los beneficios de los pescadores, pero si la brecha es demasiado dispar, puede ser ignorado, se ha mantenido hasta el final. El credo del universo 6 es el primero, por lo que fue asesinado directamente. En cuanto a los tres primeros, están peleando de manera pareja, y ese es el verdadero cuerpo a cuerpo. Frente a Abuni y Android 21, la fuerza de Kade es demasiado débil, por lo que se elimina de antemano, y la batalla entre Abuni y Android 21 será más intensa. De acuerdo con las reglas del juego, ambos deben ser eliminado. Déjalo. Evaluación de Shiaia por un momento, luego obsérvelo con atención. Este tipo de eliminación no es suficiente para eliminar a una persona. Solo uno de los tres puede pasar a la siguiente ronda, y los dos restantes serán eliminados. En el ring, cuando Kred fue vencido por Abuni, los ojos de Android 21 se iluminaron de repente. Luego, la comisura de la boca se curvó como una sonrisa en forma de media luna, como lo que se descubrió, y luego actuó de nuevo. En la contienda anterior, ya conoce las penurias de este oponente. Abuni puede controlar el temperamento del cuerpo y crear una imagen posterior que es similar al cuerpo para confundir al oponente. Este enfoque es similar a los trucos virtuales y reales de Planet Metamore. Pero en esencia no es lo mismo. Los trucos de Abuni consumen más y exigen fuerza física. Esta deficiencia fue rápidamente detectada por las lecturas de Android 21 de Android. Luego, en la siguiente batalla, Android 21 cambió intencionalmente o no el ángulo de ataque. El propósito es consumir el gas de Abuni. Mientras continúa la batalla, la imagen maravillosa se presenta constantemente y la gente está emocionada. Especialmente de Saiyan del planeta Aung San, esperaban con ansias la maravillosa batalla. Esta vez, vi a Abuni y Android 21. Ibas y venías, y todos y cada uno estaban rojos y emocionados, y gritaban fuerte. Es increíble, son rápidos, ambos son los mejores expertos. Saiyan del planeta Aung San está bailando y emocionado. Disfruta, esta es la maravillosa batalla. Solo pueden ver un áspero, no pueden ver el núcleo, pero la excelente imagen que muestra la apariencia es suficiente para que se emocionen. En el lado del universo 7, Piccolo y Tian Xinan también observaron atentamente, y sus ojos continuaron siguiendo la dirección de la bahía de abajo. El maestro Rossi se inclinó hacia adelante y observó la distancia entre los dos lados a través de las gafas de sol. Puede ser porque hay demasiadas diferencias de grado. El maestro Rossi no ha podido ver la batalla desde hace mucho tiempo. Oh, es asombroso. Este es el nivel cósmico de la batalla. En comparación con ellos, las competiciones de artes marciales de la Tierra son pequeñas y pequeñas. El maestro Rossi no pudo evitar pensar en su experiencia de seguir la maestría de Mutaito en su juventud. Pen. 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 Solo hay dos hermosas luces en la amplia plataforma. Debido a que Obuni y Android 21 son muy rápidos, cada colisión tiene cientos de peleas, la figura de pelea parpadea constantemente y hay dos personas en todas partes. Imagen residual y real. Pero gradualmente, las ventajas de la energía eterna de Android 21 se destacan, y Obuni ha estado usando trucos de imagen secundaria, y la fuerza física es gradualmente incapaz de mantenerse al día con Android 21. Shiaia observó en silencio en el escenario y sacudió la cabeza. Si Obuni no puede aprovechar la oportunidad de encontrar la boca de avance lo antes posible, la próxima batalla será cada vez más difícil. Hablando intencionalmente o no, miró a Android 18 en el momento de la convención de artes marciales del planeta Onksan, Mirs y la batalla de Android 18, Android 18 ganó debido a su fuerza física duradera. Efectivamente, después de algunas rondas de intensa batalla, Obuni se quedó sin aliento gradualmente, mientras que Android 21 todavía estaba tan tranquilo como siempre, incluso un poco sin aliento, no parecía haber experimentado ningún deporte. Las ventajas de la energía eterna son de un vistazo. Pen. El impacto violento hizo temblar todo el lugar de la competencia, y Obuni finalmente perdió físicamente ante Android 21 y, desafortunadamente, perdió el juego. Universe 10 Obuni es derrotado, Universe 7 Android 21 gana, luego Universe 10 y Universe 6 envían un segundo concursante. Como ganador, Whis anunció los resultados. Ja ja ja, Android 21 es bueno, sigue trabajando duro y lucha contra todos los oponentes. El dios de la destrucción Beerus está eufórico, con doble brazalete, sentado en las gradas y asintiendo. El antepasado, nuestro universo 7 ganó el primer juego primero. EAST Supreme Kai estaba muy emocionado, y si no le importaba la imagen de Supreme Kai, realmente quería animar y animar. No te emociones, el juego acaba de comenzar. El viejo Kai es un peso pesado, sentado tranquilamente en el asiento, pero la mejilla de Jura también está llena de sonrisas, lo que demuestra que está de buen humor. Ja ja, lo siento, perdí. Obuni volvió a las gradas del Universo 10 y dijo con una mirada. Yo era muy importante para el dios de la destrucción, pero perdí el juego en el primer juego y mi corazón estaba un poco mal. Sacudió la cabeza, Ja ja sonrió y miró a Obuni. Los ganadores y los perdedores no tienen que parecer tan pesados. Esta vez, la fuerza del oponente es realmente fuerte. No tienes que ir al corazón. Luego continúa para probar la práctica dura. Hablando con franqueza, Ja ja realmente no obtuvo la victoria de los juegos anteriores, porque el juego es un sistema de eliminación, siempre que uno tenga un experto absoluto que pueda apegarse al final del juego, puede obtener la victoria final. Sin duda, hay personas así en varios concursantes del Universo 10, Mei Feilla, Xia King, Silica, Majin Buu, ninguno de los cuales es un papel simple. Xia ya se enfoca más en el próximo juego. ¿Sí? Obuni se veía un poco mejor, todavía un poco avergonzado. Silica, entonces sube. Mirando débilmente a Obuni, Xia ya le dijo a su segunda hija, Silica, que Silica era la segunda concursante en jugar de acuerdo con arreglos previos. Papá, dámelo. El hermoso cabello negro se vislumbró en el aire, y Silica respondió con entusiasmo y luego saltó a la plataforma de artes marciales. Después de que Silica subió al escenario, todos en la audiencia miraron al pasado y, debido a la hija de Xia ya, Silica recibió una atención inusual. Oye, esa persona es la hija de Xia ya, Android 21 no debería ser un problema. La persona que vio el aterrizaje fue Silica, y Berus no sabía por qué estaba preocupado por Android 21, pero luego se calmó. Silice, vamos. Adry y otros animan a Silica. El segundo era en realidad Silica. Vegeta se sorprendió, pero pensó en la gente del universo 10 y lo dio por sentado. Entre los pocos niños en Xia ya, Silica también es muy fuerte, pero no la mejor. En el escenario, Silica derribó a todos P. NG Pen Pen. Caulifla no podía jugar, pero su entusiasmo no disminuía y parecía que estaba jugando. Ok. La cara inocente del androide 21 de ojos blancos está a unos cientos de metros de distancia, y los ojos de Silica se vuelven hacia el universo 6. No sé qué tipo de conformidad se enviará allí. Mirando al universo 6, Champa se ha mostrado pesimista tras la primera derrota de Creed. El cuerpo está lleno de aire frío. Esta vez no es bueno en el tono. El segundo concursante, Kaba, vas a subir, Saiyan, no pierdas a la hija de Shia ya. Sí, Champa. Kaba, que tenía un ojo de pez muerto, respondió y luego subió al ring. Debido a que Kaba tiene la identidad de universo 6 Saiyan, ha atraído la atención de Sangoku y Vegeta. El vestido de Kaba es de hecho el vestido del planeta Vegeta Saiyan antes de unirse a la fuerza de Flisa, y Vegeta recuerda parte de la información durante mucho tiempo. Saiyajin del planeta Sadala, déjame ver qué tan poderoso eres al final. Dijo Vegeta en secreto, prestando atención al campo. Pronto, comenzó el segundo juego. Silica, Kaba y Android 21 se separaron después del sonido de los gongs. Esta vez, los tres bandos no dieron el primer tiro, estaban vigilantes y tentados. Los ojos de Silica miraron a Kaba, y el Saiyajin relativamente delgado parecía realmente débil, pero de él, podía sentir un gas muy fuerte. Esta batalla de estado normal de Saiyan llamada Kaba es tan alta, no simple. Si lo conviertes en Super Saiyan, me temo que será más terrorífico. Debido a que está familiarizado con el misterio de Super Saiyan, Silica naturalmente cuenta con Kaba en estado normal con una fuerza de batalla como Super Saiyan, y desconfía mucho de él. Pero ella no sabía, la herencia de transformación del cuerpo Super Saiyan del Universo 6 se ha perdido durante mucho tiempo en el cuerpo a cuerpo Namekiano en la antigüedad. El aire está tranquilo y todo el mundo se está asfixiando. De repente, Android 21 dio unos pasos hacia adelante, con un crujido y algunas piedras en el suelo. El cuerpo de Android 21 de repente se volvió borroso, como si una ráfaga de viento penetrara en el espacio. Silica no se atrevió a mirarlo. Sorbió un brillo dorado en el cuerpo. La forma del Super Saiyajin apareció de repente frente a todos. En comparación con el Super Saiyan masculino, el Super Saiyan femenino era un poco más femenino. De repente, el fuerte ki se apretó entre sí, y las ondas doradas de las ondas doradas se agitaron una tras otra, intercalando el poder incomparable y chocando con la energía de Android 21, como el sonido del agua hirviendo en la olla de hierro. El grito susurrados. Oye. Silica y Android 21 han jugado uno contra el otro. ¿Cómo se llama tu forma? Android 21 vio a Silica cambiar la forma y preguntó de manera muy interesante. Super Saiyan. El sonido nítido resonó sobre el anillo, y los ojos verdes de Silica brillaron a través de una corriente de luz, y las plantas de los pies se pisaron ligeramente, como una luz ilusoria, ajustando constantemente la dirección del ataque. Es increíble. Resultó que este es el Super Saiyan que Zangya me mencionó. ¿Cuál es el mecanismo de trabajo? ¿Cuál es el rango de confiabilidad? ¿Por qué no puede surgir el poder de un poder tan formidable? Android 21 parece ser más que capaz y continuamente hace sus propias preguntas. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. SL debe capítulo 791. 791. ¿Qué pasó con el capítulo 790 y perdido? Estás molesto por esta mujer. Cuando estás en la batalla, debes ser un matón. No hables de eso. Se le preguntó a Silica un poco molesta, gritando y frotando la imagen residual de Android 21 para atacar el pasado. Android 21 resopló y aumentó sus esfuerzos para contraatacar. Como la boca de Silica no podía obtener la respuesta, quería entender la característica de Super Saiyan, pero solo podía experimentarla por sí misma. Al escuchar, el aire tembló y el sonido de la explosión se rompió. El espacio deja repentinamente la proyección de Android 21 y Silica chocando entre sí y retrocediendo rápidamente. Jaja, interesante, ven de nuevo. Android 21 gritó emocionado. En este momento, Android 21 aceleró repentinamente, los brazos suaves como el jade blanco penetraron en el aire y la punta del puño se iluminó de color blanco debido a la velocidad. Los párpados de Silica estallaron en un destello de luz y el ki del cuerpo se elevó. Los relámpagos brillantes y translúcidos a su alrededor responden al ataque de Android 21. Pen pen pen, la salpicadura de piedra, la losa de piedra en el suelo no puede resistir el impacto de la fuerza, se rompió una grieta, salieron pequeñas piedras como una bala. Los androides Android 21 apareció un poco sorprendido en la cara, un poderoso impacto la sacó volando, deslizándose por el suelo durante unas pocas decenas de metros antes de detenerse. La apariencia ha cambiado y el poder ha aumentado varias veces. Android 21 está cada vez más interesado en Super Saiyan. En las gradas del universo 6, Fliesa brillaba con ojos escarlata, observando la forma después de la transformación del cuerpo de Silica, revelando la profunda oscuridad de Demon en el globo ocular. ¿Esta es la forma repugnante, cómo puede ser tanto Super Saiyan? Otros se sorprendieron al ver la forma que mostró Silica. La fuerza que mostró Silica en este momento no parece tan simple como Super Saiyan 2. ¿Super Saiyan 2? No, este poder es Super Saiyan 3. No me digas, ella está fuera de un nuevo camino, y si, después de todo, hay Shiayas que se enseñan a sí mismos. Vegeta pensó pensativamente, apartando la mirada de Shiaya en las gradas, se lamentó en secreto. Genial. Esta definitivamente no es la fuerza de Super Saiyan 2. Muchas personas que conocen los orígenes de Super Saiyan no pueden evitar exclamar. Es la hija de Shiaya. El poder que muestra Silica ahora no es peor que Android Android 21. Sílice, vamos. Reaccionaron, gritaron en voz alta. En las gradas del universo 7, el dios de la destrucción Beerus brilla luego de que Silica se convierte en Super Saiyan 2 y muestra una fuerza extraordinaria. Su presentimiento es válido, y la hija de Shiaya no parece ser una persona sencilla. Beerus gritó con una pierna gritando. Android 21 tomó tiempo y pateó a la hija de Shiaya. Lo sé. Androides Android 21 se dio la vuelta y la línea de visión continuó oscilando sobre Silica. Esta vez, al igual que Saiyanskaba parece haberse olvidado, Gain Android 21 ahora está interesada en Silica, y Silica también está cansada de lidiar con el Android 21 que constantemente se le acerca. Oye, como el resplandor, los ataques de Android 21 de Android se fortalecieron repentinamente. Ante el poderoso ataque de Android 21, Silica se palmó, respiró y luego expulsó, Gerge, una luz eléctrica dorada brilla como un rayo, Android 21 el ataque falló. Pero cuando Silica se alejó, de repente se dio la vuelta, unos cuantos destellos, y se vio obligada a apoyarse en el suelo. Oye, un ki repentinamente dominante persiguió a Android 21. Un fuerte estallido, gran sonido de campana amarilla. Las figuras de los dos hombres se estancan en el aire. Energía. La energía del azul se eleva y la ola de energía con un poder terrible sale de las palmas de Silica. Es como un gran cuchillo del cielo, la energía majestuosa se eleva y el fuerte torbellino es como un leopardo tigre. Ir con Android 21. Ondas de agrupamiento de alta energía. Frente a la energía infinita del aumento, los androides Android 21 se enfrentan al blanco, pero también tienen que enfrentarlo con seriedad. Oye. La energía de los dos formidables chocó, la ropa de Android 21 a Shasha, y el hermoso cabello fue volado por el huracán. En este momento, el rayo blanco brillante ya no converge, al igual que el caos se abre y vacía el vacío. El cielo se rasga, todos los seres vivos están hirviendo, se barre una tormenta de impacto visual y la energía furiosa evaporará completamente el aire. Si la energía que se desborda no es bloqueada por la capa protectora, ya se precipitará. Por encima de las gradas. Sin embargo, la batalla entre Silica y Android 21 no ha terminado. El movimiento rápido de Silica se mueve cuando la energía caótica no se ha agotado y el ataque abrupto estalla nuevamente. Pen. Esponjoso. Las dos hermosas luces chocan constantemente y la amplia plataforma se hace añicos. La batalla aún continúa, los ojos de Silica y Android 21 giran constantemente, y de repente el aura vuelve a subir y el límite de Android 21 se ha excedido. En este momento, la cara de los androides Android 21 finalmente ha cambiado. Si los dos están igualados, la victoria física especial de Android 21 definitivamente le pertenecerá a ella, pero cuando la energía del oponente está por encima de ella, la situación es difícil de decir. Porque Android 21 dice que al final no es una persona de batalla, es una científica. Puede matar y matar un poco, pero no puede esperar que sea tan buena en las habilidades de batalla como Android 18. Entonces, cuando el poder de Silica sube para superar a Android 21, las desventajas de Android 21 se destacan. Choque de compresión. Silica jadeó, como si el nuevo rico desperdiciara la energía de su cuerpo, la energía del terror se aplicó a Android de Android 21, empujándola un poco fuera del ring. Finalmente, cuando la energía de Silica se consumió bruscamente y gradualmente comenzó a debilitarse, Android 21 fue empujada hacia abajo por ella. Universe 7 Android 21 está fuera del campo y pierde sus calificaciones. Q se entrecerró los ojos, sonrió y anunció. Uh. Silica jadeó, y el uso de la ultracarga trajo malestar físico y una sensación de dolor. Siguiente, y el Saiyajin del universo 6. Los ojos verdes se posaron en el cuerpo de Kaba, y Silica parecía seria, pero su corazón gritaba mal. Solía competir solo con Android 21, pero extrañaba a Saiyan, quien llamó a Kaba. Saiyan de este universo 6 no tiene batalla desde que subió al escenario, y ahora la fuerza física sigue intacta. Si lo conviertes en Super Saiyan, ¿no es malo? La sílice está angustiada. Ella debe atacar antes de que la otra parte se convierta en Super Saiyan. Cuando vi una escena así, Champa se puso repentinamente feliz. No sabía de dónde sacar un pequeño altavoz y grité, Saiyajin del planeta Sadala, aprovechando la oportunidad para luchar contra la hija de Shiaya. En el corazón de Champa, la situación actual es una bendición y la victoria está a la vista. Ups. Silica se arrepintió, pero cuidadosamente abrió una distancia con Kaba. Lo siento mucho, tengo que conveniente este juego. Los ojos de pez muerto de Kaba miraron a Silica sin ojos, y el cuerpo se arqueó e hizo un ataque. Sílice de fuerza completa, la atención está muy concentrada, no se atreve a cuidar. Pero en ese momento, sonó un sonido nítido que le recordó a Silica a Kaba. Silica, no tengas miedo, Kaba no puede cambiar a Super Saiyan. Siguiendo el sonido, Caulifla se paró en las gradas y gritó. Para saber que Caulifla también es del planeta Sadala, sabiendo la situación de Saiyan arriba, el poder estatal normal de Kaba ya no es poderoso, pero no ha alcanzado el nivel de más de 100 millones. ¿Qué significa Caulifla? Silica se preguntó, aún digiriendo el significado que significaba Caulifla. Esta vez ha llegado el ataque de Kaba. Silica gritó inconscientemente, y las olas doradas de los dorados barrieron. Al igual que las olas, la energía dorada brillante y deslumbrante se extendió en todas direcciones. Kaba, que acababa de saltar y atacar, estaba excitado por la energía, y el cuerpo salió volando. Oye, al igual que el creed anterior, Kaba también golpeó la capa protectora y luego se cayó del campo. ¿Cuál es la situación? Punto punto punto. Champa está atónito. Punto punto punto. Silice no puede creerlo. La calma sofocante duró un rato, y hubo una repentina exclamación en el campo. Increíble. Universe 6 Saiyan Kaba está fuera del campo y Silica gana. Kus inclinó la boca y se mostró más complacido de anunciar. Champa estaba un poco perdido y mi corazón parecía estar vacío al principio. Parecía que tenía que ganar, y el concursante de su lado salió volando. Vados, ¿qué está pasando? Lloró Champa. Justo ahora, Kred puede decir que fue un accidente. Según Vados, el concursante del universo 10 es demasiado fuerte. Champa también lo cree, pero ahora, la otra parte obviamente está consumiendo energía, y el Kaba es demasiado fácil de perder. Piccolo Rey no es tan bueno. ¿No es su conversador del universo 6 uno más débil? Un sudor frío goteaba de la cabeza de Champa, se lamía la cara y no sabía qué decir. Ja ja ja, Champa, ¿es este el concursante seleccionado por tu universo 6? God of Destruction Verus se rió, brotaron lágrimas y la injusticia causada por la derrota de Android 21 desapareció. SLDB capítulo 792. 792. El capítulo 791 está en pleno apogeo. El Saiyan del universo 6 fue arrojado tan fácilmente por el ki de Silica, que Verus todavía no pensó en Silica. Frente al cinismo del dios de la destrucción Verus, Champa está melancólico y ya no puede controlar al ángel en su corazón. Verus, no te sientas orgulloso, tu gente no será eliminada también. Corte, Android 21 ha ganado al menos un juego, pero usted ni siquiera ha ganado un juego en ese lado. Además, me quedan 4 personas aquí. Solo tienes 3 personas allí, y aún admites la derrota. El dios de la destrucción Verus se lamió las orejas y se sonó la boca. La apariencia perezosa e indiferente hizo gritar y tronar a Champa, y no pudo soportar la actitud arrogante de Verus. Dándose la vuelta, Champa miró oscamente al concursante que quedaba detrás de él y dijo. ¿Quién eres tú, el tercero, al menos devuélveme la espalda? Dame el siguiente. Namekian Saonel se puso de pie. Bueno, solo déjame ganar el juego. Los ojos de Champa Golden mostraban una luz peligrosa. Si este juego se perdía, Champa no podía aceptarlo. Punto punto punto. Saonel guardó silencio, sus dedos de los pies estaban un poco, su cuerpo era torpe y desapareció, y rápidamente apareció en la plataforma. El amplio lugar de la competencia sonaba frío, Verus vio que Champa había enviado a su concursante y volvió la cabeza hacia el cuerpo de Zangia. Zangia, el próximo te lo entregan. En comparación con el nerviosismo de Champa, Universo 7 el concursante restante es un poco más, y Verus también está más tranquilo. Finalmente es mi turno, mira. Zangia lamió los rizos anaranjados y las mejillas azules sonrieron, revoloteando suavemente, golpeando, golpeando la plataforma. El tercer juego, Silica, Saonel, Zangia. Zangia, tienes que animarte, el Kiai de la mujer opuesta Saiyan es casi el mismo, primero quítala. Androides Android 21 se paró bajo el grito. Bastardo, ella es demasiado, no pienses en correr el riesgo. Caligraf entrecerró los ojos ante los androides Android 21. De ninguna manera, estas son las reglas del juego. Shia King tiró de Caulifla y dijo, sacudiendo la cabeza. Ese es el problema con las reglas del juego. Caulifla no estaba convencida. Shia King sin palabras, luego sacude suavemente la cabeza. Hay absoluta justicia en este mundo. Todo siempre toma sus propias decisiones en condiciones relativamente justas. Incluso si las condiciones son injustas, aprende a adaptarte. Para este juego, las reglas son muy simples y justas, pero es perfecto decir que tales reglas no son perfectas. Las tres partes están en el escenario, y es inevitable elegir con quien pelear primero y con quien pelear. En realidad, esto implica la teoría de juegos, en la que la decisión de las reglas es la segunda, siendo la elección propia del concursante la más importante. Persona fuerte y débil, persona fuerte y persona fuerte, y persona débil y fuerte, que primero eliminará la mayor ganancia, no sólo para considerar un juego, sino también para considerar los próximos juegos y ganar y perder todo. Equipo. Por supuesto, la fuerza de esto es muy importante, y las elecciones en el campo también son muy importantes. Como el último Silica contra Android 21 y Kaba, aunque por los resultados, porque Kaba finalmente no mostró una transformación corporal Super Saiyan y afortunadamente la dejó ganar, pero desde un punto de vista táctico, ese juego es definitivamente un error de Silica. Su victoria se basa en una cierta cantidad de suerte. Si el universo 6 no enviara a Kaba, sino a otras personas? De acuerdo con su forma de pelear, puede el oponente ganar un juego sin ningún esfuerzo y aún así retener toda su fuerza para ingresar al próximo juego? De esta manera, universo 6 no sólo puede ganar fácilmente un juego, sino que también tiene la capacidad de luchar en el próximo juego, vencer y ganar. Hay un Kaba extra que es completamente impotente. Que las ganancias y las pérdidas pueden ser demasiado sutiles. Más cerca de casa, cuando el juego entró en el tercer juego, Piccolo estaba particularmente serio después de que jugó Sao Nel. Como el tipo de batalla Namekian del universo 7 es raro, Piccolo no pudo evitar esperar la actuación de Sao Nel. Namekian Sao Nel, ¿no sabes qué tan fuerte es su fuerza? Extraño, su ira no es la misma que la de Namekian de nuestro lado. Parece tener un poco más de sentimiento de Shenron. ¿No me digas por el diferente origen del universo 6? Dende de la Tierra se sintió un poco extraño. El ki de Shenron apareció en Namekian, nunca lo había visto antes. El viento frío del ajetreo y el bullicio, la belleza de Shilin observando al siguiente concursante, la fuerza de Zangia es grande, escuchó a Shiaya, y ahora es mucho mejor que antes, y el Namekiano llamado Sao Nel se calma, parece que el reino parece muy alto. Esto no es para dejar que Shilin se preocupe por Silica. El reino no es demasiado valor para Dios, como Kami, Kai, no hay poder en el reino y no se puede devolver a la mesa. Para los mortales, la dificultad de comprender el reino es bastante grande. Puedo decir que no hay canal para entender el reino profundo. Si nadie guía, solo el poder alcanza un cierto nivel, y cuando toca la cosa de alto nivel, lentamente se convierte en entender la posibilidad del reino. Entonces, si el reino es alto y no es Dios, entonces su propio poder no debe ser subestimado. Para ellos, reino es otra promoción basada en su formidable poder de combate. Al igual que Super Saiyan, fue ascendido a Super Saiyan God. Independientemente de su fuerza y, aún en el reino, Super Saiyan God es muy superior a Super Saiyan. La situación de Silica es un poco mala ahora, es difícil mantenerse sin la recuperación del frijol Senzu. Shilin apartó la mirada de Sao Nel y cayó sobre el cuerpo de Silica, entrecerrando los ojos y emitiendo un juicio. Este juego no permite el uso de ningún elemento fuera del sitio, por supuesto, no se puede usar Senzu vean. Shia ya negó con la cabeza. Aunque no hay una regla clara, pero el frijol Senzu tiene un efecto subversivo, puede cambiar la batalla de la cosa, Beerus y Champa no los dejarán usar. Shilin también entiende esta verdad, y solo habla de eso, eso es todo. La siguiente batalla comenzó, y no tomó mucho tiempo. Silica, que tuvo un gran consumo de energía en la batalla anterior, no sintió que duraría mucho. Silica, ese Namekia no es muy poderoso, ¿te gustaría tratar conmigo? La ronda se entregó tentativamente, y también sintió que el otro lado de la muy difícil Zangia propuso recomendar a Silica. Ok. Silica asintió, respiró hondo, ajustó su respiración y se paró con Zangia. Los dos parecen haber llegado a un acuerdo, y eso es bueno, déjenme derrotarlos a todos de una sola vez. Saoneil es largo y recto, paso a paso hacia los dos. No seas demasiado arrogante. Zangia se enojó. Saoneil vio a Silica y Zangia con una mirada, y los ojos estallaron en la luz. No era razonable decir que los brazos de repente se estiraron y atacaron a Silica directamente frente a ellos a una distancia de decenas de metros. Tanto Zangia como Silica comprenden la habilidad de Namekia ni no hay pánico. Los dos saltaron a los lados, tirando, y los brazos verde-verde giraban en el aire, como un par de ojos, moviéndose hacia Silica y Zangia persiguiendo el pasado. Dame una parada. Un sorbo del cabello de Zangia, ya no evasivo, sino que corrió hacia Saoneil. Sin embargo, la escena frente a la escena cambió repentinamente. La figura de Saoneil desapareció repentinamente del frente de Zangia, y el aire sofocante siguió acercándose. El bonito rostro de Zangia estaba ligeramente arrugado y de repente golpeó el vacío por un lado. No es bueno. Oye. En el ring, se escuchó un estallido de sonido vacío y el ataque de Zangia no golpeó el otro lado. De repente, sentí una frialdad en el espíritu, como si la bestia me hubiera encerrado en el bosque oscuro. La figura ilusoria de Saoneil apareció en silencio desde la parte superior de Zangia, la luz verde brilló y apareció un puño en la parte superior de Zangia. Los ojos de Zangia se volvieron y ella se estaba preparando para contraatacar. De repente, las olas doradas de los dorados rodaron y se arrastraron como un tambor. Silica fue la primera en bloquear el ataque de Saoneil. SLDB capítulo 793. 793. Capítulo 792 aparece Majin Buru. Uala. Pen. 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 El feroz impacto, la amplia caída comenzó a temblar, no hay un lugar seguro, las olas errarían constantemente. El aire se ha vuelto caótico, espeso como una pasta, ondas de aire invisibles como ondas de agua arrolladoras, bastas e interminables. El vacío en la reunión de repente levantó una luz brillante, y la luz picó a todos. La ceguera de corta duración duró solo un poco, pero para algunas personas en la batalla, fue suficiente para cambiar la situación. El poder de Zangia y Silica para unir sus manos es increíble, pero Saoneil también es una Namekiana que ha vivido durante incontables años. El poder está casi integrado en cada celda. Frente a Super Saiyan 3 Zangia y Silica, Saoneil actúa fuera del lado antiguo. Para ser razonable, el poder de Saoneil no es mucho más fuerte que el de Silica o Zangia, pero cada vez que enfrenta el peligro, siempre adopta el enfoque más inteligente, y Silica y Zangia aún no pueden detenerlo. Soy Saoneil. Siempre puedo usar todas las condiciones para mi propio uso. Shiaia se rió entre dientes, y él no jugó contra Saoneil en el momento del Universo 6, por lo que sabía sobre Saoneil y Shiaia. Silica va a perder. Shiaia suspiró y dio una conclusión. Como dijo Shiaia, después de que la batalla de tres personas duró unos minutos, Saoneil de repente parecía ser una persona. Todo el cuerpo rodó por el torbellino y dio un paso adelante. Cada vez que golpea la cima de la montaña, la fuerza pesada es contraproducente. La erupción aguda, el trueno de Hong Long Long sonó, como el caballo al galope, el aura magnífica, la sílice se puso pálida, como el balanceo del tren que venía del galope, la fuerza infinita ejercida sobre el cuerpo, el cuerpo ha sido vuelo descontrolado salir. Oh, el sonido desgarrador de la tela, la capa protectora se desprendió de las olas, todo el vacío en la parte superior de la cabeza se distorsionó un poco y Silica cayó del campo. Silica finalmente fue eliminada después de una victoria. Luego, después de perder la ayuda de Silica, Zangia no pudo hacer frente al ataque de Saoneil y la acción se volvió muy ocupada. Muchas veces hubo una acción de error que no debería estar ahí. Extraño, este Namekia no está mejorando cada vez más. Zangia estaba molesto con una cara helada y un error nuevamente. Saoneil dejará pasar estas oportunidades e innumerables palizas, lo que empujará estrictamente a Zangia al fondo. Ja ja ja, sí, eso es todo. Solo golpea a la mujer. Después de ver a Saoneil mostrar un poder insuperable, Champa sonrió feliz y vitoreó en voz alta. Este es el juego que él quiere, y las dos niñas han estado jugando durante tanto tiempo, que es un ataque tan simple y decisivo. God of Destruction Verus miró a Champa con tristeza, la cara plana del piso, la vigilancia era realmente problemática, y quería correr y poner a Champa en el suelo y pisarlo. Auge. El ataque de Saoneil cayó sobre el cuerpo de Zangia y el ataque terminó el juego. Silica eliminado. Zangia eliminado. En el tercer juego, Saoneil ganó. Vados con un vestido verde flotaba con gracia en el aire. Cuando Zangia fue sacado de la cancha por Saoneil, la voz fría anunció el resultado. Oh, desafortunadamente, tanto Silica como Zangia perdieron. Eso Namekiano es increíble. Su batalla es muy similar al arte marcial de la Tierra, diciendo que al final, la esencia del arte marcial de la Tierra es principalmente del planeta Namek. Inumerables personas asintieron, el estilo de batalla de Saoneil es exquisito y filosófico, cada acción está llena de significado profundo, tal vez debido a Namekian, la forma de batalla de Saoneil es la misma que la de Namekian del Universo 7 y es similar al arte marcial de la Tierra. Por lo tanto, a los ojos de Krillin, Tien Shinan y otros, la batalla de Saoneil los ha beneficiado mucho. Los ojos de Piccolo siempre se han posado en el cuerpo de Saoneil, y no puede evitar suspirar. ¿Es este el arte marcial del desarrollo de la Tierra a la condición principal? ¿También es Namekiano, tengo que esforzarme mucho? Próximamente, se jugará el cuarto partido. Oye, oye, voy a subir, esa persona es increíble, pero no voy a perder. Majin Boo entrecerró los ojos y se puso de pie, se palmeó el pecho con el puño y la carne suave y gordita gritó, dijo su voz suavemente. Majin Boo, vamos. Bien. La capa púrpura detrás del cuerpo tembló con el viento, y Majin Boo corrió para subir a la plataforma de artes marciales. Mira, Majin Boo está aquí. Esta escena en realidad lo envió a jugar. Al ver que la persona enviada sobre el universo 10 era en realidad Majin Boo, la cara del viejo Kai cambió, y el Kai supremo del este respiró hondo, luego suspiró y suspiró, y practicar aún no era suficiente. Cada vez que veía a Majin Boo, su corazón siempre se sentía peludo. Oye, oye, eres Namekiano, escuché que también serás magia, no sé cómo compararte conmigo, Majin Boo las antenas de la carne están girando, para decir magia, Majin Boo es bastante bueno en eso. Espera un momento, este es el juego oficial, Majin Boo, no quieres hacer algo especial. Una voz interrumpió las palabras de Majin Boo, pero al ver un traje naranja de artes marciales, Gohan, apareció esta escena, Universo 7 envió a San Gohan. Majin Boo lo miró con tristeza. Quiero usar magia, no puedes controlarla, oye, o te convertiré en chocolate primero. El estado de ánimo de Majin Boo cambió y cambió. No importa cuáles sean las reglas del juego, no esperó el comienzo del juego para tomar la delantera. Oye, los gongs de cobre brillante están retrasados. Oye, las antenas rojas se sacudieron dos veces, y un arco brillante y translúcido brotó y golpeó asando a Nisaonel. También ha venido, date prisa para escapar. La cara de San Gohan cambió de repente y se apresuró a esquivar a un lado. Si fuera golpeado por la magia de Majin Boo, no sería fatal, pero este juego debe perderse. Brillante y translúcido un arco brillante golpea el espacio abierto, salpicando una luz eléctrica, Majin Boo se quedó, ¿cómo escaparon estas personas? Lucharé de nuevo, pelearé de nuevo. Majin Boo siguió inclinándose y los pequeños agujeros en su cuerpo estaban calientes. Oh, la extraña luz electro óptica se esparce y el arco mágico es como una serpiente plateada. Si se toca accidentalmente, las consecuencias serán terribles. San Gohan se esconde del oeste y la expresión facial no es demasiado ansiosa y parece tranquila. Pero no era una forma de evitarlo todo el tiempo, así que golpeé mi brazo con fuerza y... el cabello violeta claro se volvió dorado. Después de convertirse en Super Saiyan, la cara de San Gohan se volvió fría, su palma se convirtió en la espada, y el dominio golpeó la magia de Majin Boo y la descontó directamente al otro lado. Ah, ¿me golpearon? Al ver que su propia magia no parece funcionar, Majin Boo piensa con los dedos y ya no desperdicia energía. Al segundo siguiente, saltó arriba y abajo como una pelota, abrió la boca y un gran grupo de energía salió disparado de la boca. Bomba de energía continua. Una bola de energía sale de la boca de Majin Boo como una bala de cañón. Kamehameha. La energía azul claro se expulsa de la mano, y San Gohan recoge el poder del cuerpo y empuja hacia abajo el ataque de Majin Boo. Ah, esto también lo haré yo. Majin Boo sonrió, con la palma de la mano junta, la misma poderosa energía se roció. SLDB capítulo 794. 794. El capítulo 793 está unido. Kamehameha. A los ojos del público, el cuerpo hinchado de Majin Boo cayó de golpe, sus dos brazos se balancearon y una luz blanca brillante salió de sus manos. ¿Qué tal si me agregas? Saoneil apareció del lado de Majin Boo y San Gohan, y luego se unió a la batalla de los dos hombres. La fuerza de las tres personas es casi la misma y, naturalmente, no irán a la alianza. Por supuesto, no habrá nadie para guardar las fuerzas y aprovechar las ganancias. Majin Boo no sabía mucho sobre esto, pero Mei Fei ya le dijo antes del juego que si dos personas son casi poderosas, primero golpea a esta y luego a la otra, estará bien. Si uno es débil, el otro es más fuerte. Luego, primero golpea uno fuerte, luego debilita. Majin Boo escuchó mucho a Mei Fei ya, por lo que siguió una serie de feroces peleas. A veces, Saoneil jugaba con San Gohan, Majin Boo intervino de repente. Cuando Majin Boo y Saoneil pelean, San Gohan también intervino. Por supuesto, además, San Gohan y Saoneil rodean a Majin Boo, quien hace que sus trucos sean tan extraños. Tres pares de brazos, vienes hacia mí y continúas atacando, la velocidad de ataque es cada vez más rápida, y las tres personas ya han jugado entre sí más de cien veces. Maravilloso, tal batalla es interesante. Los ojos de San Gohan brillaron con una luz resplandeciente, y no podía esperar para jugar él mismo la batalla. San Gohan, el niño debería ganar. Después de todo, su crecimiento es obvio para todos. Las cejas de Vegeta están aplastadas y la batalla de tres personas ha entrado en el clímax. Es posible que cualquiera gane. Es difícil de decir, sabes que la habilidad de Majin Boo del tipo es muy diferente. San Goku negó con la cabeza, y la fuerza de San Gohan es, por supuesto, fuerte, pero la sorpresa de Majin Boo es que San Goku le enseñó personalmente, su formidable vitalidad y la habilidad impredecible no se puede preparar para cualquiera que la vea. Cuando escuché a San Goku y recordé el juego hace cinco años, Vegeta se quedó en silencio. Además de unas pocas personas en todo el campo, el resto de la gente ha perdido gradualmente de vista la batalla de los tres. Adri, Badak y otros observaron atentamente, y de vez en cuando emitieron voces asombrosas, una batalla tan feroz, puede tener la suerte de presenciar, vale la pena. Oye. El hermoso rayo de energía atraviesa el vientre de Majin Boo. El vientre rojo está perforado por un gran agujero y la espalda se puede ver desde el frente, pero Majin Boo parece no tener nada que hacer. Suspira y da un suspiro de alivio. El flujo de aire, Van, el gran agujero en el estómago se recuperó de repente. Escupió una burbuja, Majin Boo se rió y siguió luchando con Sando Anisa o Nel. Sé que el cuerpo de Majin Boo no está nada mal. Exclamó San Goku. Bien, eso es todo, Majin Boo, anímalos. Meifei ya se rió. Algunas personas en otros universos no saben que Majin Boo tiene tal habilidad. Al ver que Majin Boo ha mostrado una vitalidad formidable tan impactante, todos y cada uno de ellos son asombrosos. Oye, ¿qué va a hacer el tipo? Su vientre se ha roto por un gran agujero, pero parece que nada, esto es demasiado asqueroso. Champa no pudo evitar gritar. Champa, el tipo llamado Majin Boo parece tener la vitalidad de lo insondable, lo cual es muy raro en el multiverso. ¿Existe todavía una vida así en este mundo? Champa abrió la boca y miró un par de ojos dorados. Saber que incluso God of Destruction no sería tan exagerado en términos de vitalidad. La existencia de Majin Boo desafía fundamentalmente la racionalidad de la lógica. ¿Su cuerpo está en el fin cuánto tiempo? Oye, la habilidad de Majin Boo puede ser mayor. Incluso si es convertido en polvo, puede recuperarse. Meifei ya dijo con orgullo. Oye, Kai Supremo, ¿el Majin Boo es el que mató a los Kai Supremos del Universo 7? El dios de la destrucción Beerus no estaba tranquilo y le preguntó al Kai Supremo del Este, que estaba temblando de piernas. Había sudor frío en su frente, y Ast Supreme Kai recordó la antigua condición principal. No pudo evitar temer. Sí, dios de la destrucción, ese Majin Boo es casi inmortal, incluso si se fríe en polvo, siempre que haya una célula para sobrevivir. Puede recuperar la vida de forma ilimitada. Pero la parte siniestra de Majin Boo se ha perdido por la energía de destrucción adulta de Shiaia y no debería amenazar al universo ahora. Controlaré si él amenazará al universo. Es lo más importante ganar el juego ahora. El dios de la destrucción Beerus miró al supremo Kai del Este. El universo 7 tiene una persona tan engañosa. ¿Por qué no le dices antes, ahora está un poco sin preparativos? Gritando a San Goan, el hijo de San Goku, no importa cómo conseguir primero al tipo llamado Majin Boo. Incluso si usa un intercambio de cuotas, también debe eliminar a este tipo más error, dejándolo demasiado arriesgado. Lo sé. San Goan respondió, y los ojos de Bosé se entrecerraron ligeramente, y estalló en una atmósfera más intensa. Un leve suspiro, una figura azul verdosa apareció junto a San Goan, Namekian Saoneil observando a San Goan, suspiró suavemente. En este momento, si los dos no se unen, una persona no suprime la habilidad de Majin Boo en absoluto. Pen. 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 La amplia competencia no deja de temblar. Un cuerpo a cuerpo comenzó de nuevo, Majin Boo, San Goan, Saoneil, todos ellos son expertos extraordinarios y todos tienen diferentes técnicas de ataque. Cuando Saoneil y San Goan se unieron, finalmente tuvieron la oportunidad de reprimir a Majin Boo. San Goan en realidad unió fuerzas con Saoneil. El hermoso rostro de Shiaia esboza una sonrisa, pero también comprende los escrúpulos en sus corazones. Esta es la incertidumbre del cuerpo a cuerpo a tres bandas. Si una persona es demasiado fuerte o demasiado amenazadora, está destinada a ser reprimida conjuntamente por los demás. Este es el caso de Majin Boo. La extraña calidad física y las tácticas son demasiado agudas, y el objetivo es tan malo como no ir lo suficientemente lejos. ¿Sí? Majin Boo gritó enojado. Sin embargo, después de que San Goan y Saoneil se unieran, la situación era irreparable, sin mencionar que San Goan tenía la misma fuerza que Kan, y con el mismo poderoso Saoneil, Majin Boo finalmente perdió el juego, una cara infeliz de vuelta a Mei y Feiya. Más tarde, la batalla de San Goan y Saoneil, San Goan obtuvo la victoria final. Después del final del cuarto juego, el próximo juego es el quinto. El universo 10 interpreta a Xia King, y el universo 7 sigue siendo San Goan. Oh, parece que es mi turno de jugar. Flisa, que había estado observando fríamente la campana de abajo, susurró y vio que el oponente detrás de ella eran dos Saiyajin. Sus ojos escarlata repentinamente estallaron en el aire del purgatorio como un demonio como el infierno saliendo del infierno. Emitió su característica risa. Oh. Super Saiyajin, esta vez personalmente terminé contigo, dijo Flisa. Champa miró los ojos fríos y dijo. Frisa, recuerda tu misión, debes ganar este juego para mí, o seré en Ergie of Destruction. Si Flisa vuelve a perder, le queda su universo 6. Solo, Champa no permite que esto suceda. Como desees, dios de la destrucción, adulto. Flisa reprimió su ira y dijo en una palabra, sus ojos brillaban fríos, y no pudo evitar mirar la bola de dragón gigante en el vacío. Recuerda tus palabras. Champa miró a Flisa con expresión fría. Xia King, nuestro oponente es Flisa. Sang Goan se inclinó hacia Xia King. Parece estar unido. Xia King asintió, incluso si se convirtió en Super Saiyajin, aunque estaba en la posición más alta del reino divino, pero la fuerza aún es peor que la de Vegeta, contra el experto como Flisa, su presión es grande. Sang Goan, que debe estar separado del reino divino a distancia, debe unir sus manos. SL debe capítulo 795. 795. Capítulo 794. Capítulo forma dorada. Oh, ¿crees que ustedes dos ganaron a este rey? Flisa agachó la cola y subió al escalafón de la competición peldaño a peldaño. Cuando llegó al lado opuesto de Xia King y Sang Goan, sus manos estaban sobre su pecho, sus modales eran elegantes, su cuero blanco se balanceaba y se veía muy alto. Hay un pequeño gesto del emperador del universo. Los ojos afilados y ensangrentados de fríesana se entrecerraron ligeramente. Super Saiyan, tu camino está aquí, y cada vez que ves esta mirada, este reino puede evitar querer tenerte. El impulso de triturar. El hermoso rostro de Xia King mira a Flisa con frialdad. No tienes esa oportunidad. Oh, esto es difícil de decir. Flisa es tan tímida, tan elegante como siempre, excepto que la voz ronca está llena de un aura asesina. Aunque Champa dijo que sería derrotado por la energía de la destrucción al final de perder el juego y aún perder el juego, pero en la mente de Flisa, puede que no sea el corazón de la batalla. ¿Qué dios de la destrucción es solo una fuerza fuerte? Eso es todo, si obtienes Super Dragon Ball, ¿a quién le importa dios de la destrucción? No conocía el poder del dios de la destrucción en el pasado. Ahora sí y entiendo la brecha con ellos. Las ambiciones de Flisa también se han expandido de manera más integral. Para ganar el universo, dios de la destrucción tiene que enfrentarse. Están destinados a ser un obstáculo temporal en el proceso de conquista del universo. Eso es todo, serán eliminados en el futuro. Flisa ahora está sujeta al dios de la destrucción Champa, pero él no cederá, solo dale una pequeña oportunidad. Flisa planeará sus propias acciones y luego continuará fortaleciéndose hasta que nadie pueda limitarse hasta ahora. Pero antes de eso, el Super Saiyajin Flisa, que lo hacía problemático, tenía que ser limpiado primero. Si frente a esos Saiyan, matando a estos Super Saiyan aparentemente jóvenes, ¿estarán muy enojados? Flisa se sobresaltó, y había un pensamiento loco en sus ojos. Perdón por suspirar, esta vez la competencia del universo no puede matar, qué restricción tan irrazonable. Gohan, prepárate para la batalla. Shiakin asiente con la cabeza a San Gohan. Toda la fuerza para ir. San Gohan respondió con calma. De repente, ambas personas mencionaron su poder al más alto. PFFF, la neblina de agua se eleva y penetra, y la energía de Shiakin Super Saiyan God está aumentando locamente. Por ejemplo, un supermotor está lleno de caballos de fuerza, y la luz brillante de la libélula roja lo envuelve, y la energía delgada se atomiza en un gas etéreo para todos. Direcciones repartidas. Al ver a Shiakin desplegándose con toda su fuerza, San Gohan también gritó y Aura se levantó de repente. La luz dorada brilló varias veces, luego desapareció y todo el cuerpo se iluminó con un destello blanco. En este momento, el cabello de San Gohan volvió a cambiar a un color púrpura claro, pero había un pequeño cabello púrpura corto frente a su frente. Oye, ¿qué es esta forma y la transformación del cuerpo de Super Saiyan tiene mucho peso? Flisa estaba un poco curiosa, Golden Super Saiyan lo había visto, era más popular, y la forma de Vegeta era rojo oscuro antes, ahora ve rojo y sin color, ¿Super Saiyan quiere tanto color? Sin embargo, la aparente transformación de San Gohan solo causó un poco de interés en él y no atrajo suficiente atención. Cuando Shiaia vio la forma de San Gohan, sus ojos se iluminaron y no pudo evitar inclinarse hacia adelante. En realidad, es la forma del reino místico, y es el reino divino de la distancia muy cerca del reino místico. Shia King puede convertirse en Super Saiyan God gracias a la guía constante de Shiaia hacia él, antes de la competencia del universo, Shiaia usó cinco días para entrenarlos en la cámara de tiempo hiperbólica durante cinco años completos hasta el juego. Al principio, Shia King dominó la transformación del cuerpo de Super Saiyan God. En términos relativos, el reino místico de San Gohan ha llamado su atención. Estos cinco días, San Gohan al final experimentó que, la fuerza tiene un salto cualitativo. Esta forma del reino místico es mucho más profunda que el reino que logró San Gohan en el trabajo original, y es casi lo mismo que el dios Super Saiyan. Oye, oye, oh, estos son mis créditos, porque he desarrollado potencial para San Gohan. En las gradas de la tribuna 7, Old Kai sonrió con aire de suficiencia. La fuerza de San Gohan era originalmente fuerte, pero puede llegar a Mystical Realm, gracias a la habilidad de Old Kai. Príncipe, ¿cuándo desarrollaste potencial para San Gohan? EAST Supreme Kai estaba sorprendido. El viejo Kai parecía orgulloso. Esta es la solicitud del señor Whis. Aunque no sabía que se llevaría a cabo la convención de artes marciales que involucraba tres universos en ese momento, la cara del señor Whis aún no se había dado. No esperaba que realmente funcionara. El potencial para que él desarrolle a San Gohan es lo que sucedió en estos días. El antepasado, realmente tienes una previsión. El Kai Supremo del Este elogió. Cuanto más fuerte sea la fuerza de San Gohan, mayor será el ganador de su universo 7. De esta manera, en el juego anterior, San Gohan en realidad no presentó todas las fuerzas. ¡Qué sorpresa inesperada! No, no, es el señor Whis quien piensa pensativamente. El viejo Kai miró su espalda con una sonrisa en su rostro. Resultó que Gohan todavía dejó esta mano, ni siquiera yo lo sé. San Goku murmuró, viendo a su hijo mostrar una nueva forma, ¿y? Yo estaba deseando que llegara. Nada mal. Vegeta sintió, pero el corazón todavía estaba un poco preocupado, con la fuerza actual de San Gohan y Shiakin haciendo equipo, no sé si podré resistir el ataque de Friesa. En la tribuna del universo 6, el dios de la destrucción Champa está muy descontento. Tengo bastante tiempo, y el concursante del concurso original 7 siempre ha conservado su fuerza. Entonces, antes de que Saonel se asocie con él para lidiar con Majin Buu, se le debe permitir que se apresure. Ah, esto es una broma, donde hay potencial para el desarrollo. Champa violento arriba, la idea no es accesible. Champa, esto es antes del juego, no en el juego, así que no tienes derecho a culpar. God of Destruction Beerus parecía siniestro, mirando a Champa. Además, el juego anterior, que se llama Táctica, la táctica no lo entiende. Beerus con aire de suficiencia cerró la boca y se asoció con Saonel para lidiar con Majin Buu. Luego usó a Majin Buu para debilitar a Saonel y vencerlo. San Gohan ganó el juego sin todas sus fuerzas, desde la perspectiva de la situación general. El más perfecto. La informalidad de San Gohan va muy en la línea del gusto de Beerus. La clave es que San Gohan es un niño, y será una gran herramienta. Su universo 7 finalmente tiene un experto con mente y fuerza. Oh, Champa estaba enojado con el gas. Oh, es problema a problema. El supremo Kai Fua del universo 6 no estaba despierto, como si además de estas palabras, este supremo Kai rara vez dijera algo más. Oye, no importa qué tipo de transformación corporal tengas, no tiene sentido para este rey. Que veas el poder de este rey. Negó levemente con la cabeza, Flisa sabía que la fuerza de su forma final aún era un poco peor, y juntos, el cuerpo de Flisa comenzó a tensarse y luego se sacudió violentamente, como si un demonio fuera a atravesar el cuerpo. Afuera, solo un soplo de tiempo, Flisa irrumpió en la luz dorada, completando una liberación de energía. El cuero blanco estaba manchado con un dorado tenue, y la altura y la apariencia no cambiaron, pero el aura era abrumadora. Casi un momento, el temperamento de Flisa aumentó varias veces. Ojos sangrientos picantes, todo el cuerpo con un color metálico. Flisa dorada. Golden Flies, quien mostró la postura más fuerte, era tan delgado que sus ojos se volvieron cada vez más indiferentes. Es esta forma dorada, el temperamento de Flisa ha ganado más fuerza en estos pocos días. El ki de la cucaracha se precipitó a la superficie, y la mirada de Vegeta cambió ligeramente, conteniendo la sangre hirviendo en su pecho, susurró su voz. El viento frío sopla y el cielo está seco. El gas asesino se extendió por el campo de batalla. Shiaking y Sangohan miraron por un momento y observaron en secreto a Golden Fliesa. Ya habían presenciado la batalla entre Vegeta y Golden Fliesa en la Tierra. Ahora están mirando directamente, y son muy cautelosos. Wuoran, la poderosa energía se eleva. Dos rayos brillantes estallaron al mismo tiempo, Shiaking y Sangohan eligieron disparar al mismo tiempo, pedaleando en el aire, pisando ligeramente varias veces, la figura es como un fantasma, y... El tiempo es así a la vez, es es más lento, frente a dos personalmente cerca, Golden Fliesa se rió suavemente, luego reaccionó rápidamente, su cuerpo brilló, cruzó la brecha entre los dos y fácilmente hizo invisible la invasión de Sangohan y Shiaking. Rayo de la muerte. El rayo de energía de una sangre roja se entrelaza para formar una red densa, y el cielo se cubre de arriba a abajo. Cada uno de los rayos de energía rojo sangre contiene el poder del terror. Si no tiene cuidado, abrirá la carne, y aún más directamente en las cenizas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.